Ya saben que son tres eventos. Ayer tuvimos la discusión de resultados. El día de hoy, bueno, pues tenemos un ponente de lujo, una conferencia magistral. Estamos muy contentos de tener aquí con nosotros al maestro, al doctor en ciencias. Bueno, es maestro porque es maestro de Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Allá nos conocimos hace un buen número de años. Pero bueno, él es doctor en ciencias. Él es Benjamín Nogueda Torres. En un momento le cederé la palabra. Pero bueno, aquí estamos. Esta es la imagen de nuestra página de Internet. Y bueno, ya saben ustedes, www.pacal.org. Entonces aquí se van conectando. Y bueno, ya que entren a la página. Bueno, pues aquí están los íconos. ¿Sí? Hacer la evaluación. Bueno, pues eso será hasta el final de la conferencia. Además, el día de hoy no vamos a activar la liga hasta mañana. ¿Sí? Entonces, pero mañana ya podrán hacer su evaluación, registrarse. Y si acreditan con ochenta o cien puntos, bueno, pues tendrán derecho a recibir una una constancia con valor curricular. ¿Sí? Entonces, hacer la evaluación es hasta el final de la conferencia. Normalmente, en este caso, será hasta mañana. ¿Sí? Hoy subiremos más tardecita las preguntas y haremos ya la evaluación lista para que ustedes mañana se registren, hagan su evaluación. Y si quieren una constancia con valor curricular, pues ya saben ustedes, seis requisitos. Uno, pagar sus cien pesitos moneda mexicana o cinco dólares si son de otros países. Para que no tengan que hacer la conversión. Porque es un lío estar ahí pensando en cuánto cuesta el peso, cuánto cuesta el dólar. Y bueno, ahorita estamos con un super peso, le dicen. Está a menos de diecisiete, se rompió la barrera. Habíamos llegado hasta veintidós pesos por dólar. Y bueno, ha estado bajando, bajando, bajando. Y ayer me informé que estaban dieciséis, noventa y cuatro, una cosa así por el estilo. Se andan sobre los diecisiete pesos, sorprendentemente. Bueno, si aquí está la dinámica, todo lo que necesitan saber para obtener su constancia. Aquí está en este botón que es la dinámica de las constancias. Entonces, bueno, damos en la actualidad dos tipos de constancia. El de la izquierda dice, si se otorga la presente al asistente, viene el nombre. Por haber asistido a la conferencia magistral, aquí va el nombre de la conferencia, que fue impartida en línea. Él, aquí va la fecha. Y por haber acreditado la evaluación correspondiente, entonces necesitan tener ochenta o cien puntos. Nunca ponemos la calificación. Solo dice haber acreditado la evaluación. Dos horas de crédito, Ciudad de México. Y adicionalmente va a salir un folio. Con ese folio se puede verificar en el lugar donde va este código QR. Se meten a nuestra página de Internet. Ahí meten su folio y ahí aparecen los datos que están en la constancia. Entonces, cualquier persona, si quiere saber si es real que asistió a una conferencia y se está capacitando a la persona, puede verificarlos. Se los comento porque hay documentos falsos por todos lados. Tan falsos, bueno, como un billete de tres pesos, más o menos. Sí, ¿verdad? Aquí en el PACAL ya tenemos ahora sí que algunos añitos y lamentablemente malas experiencias. Un día tuve que perder prácticamente dos días de trabajo porque me citaron a un juzgado. Porque alguna empresa metió un documento falso que según esto nosotros le expedimos como PACAL. Y decíamos que ese laboratorio estaba certificado en ISO. Y bueno, pues le decimos, pues es más falso que un billete de tres pesos. ¿Por qué razón? Pues porque nosotros no certificamos. Nosotros tenemos un programa de aseguramiento de la calidad o de evaluación externa de la calidad. No certificamos el cumplimiento de las normas ISO. No lo hacemos. Entonces era más falso que nada. Además era una empresa transportista de no sé qué. Un camión, es decir, transportes a través de camión. Bueno, nada que ver, ¿sí? También hemos tenido gente que, bueno, se pasa de lista. Saca sus diplomas ahí y dice que participa en el PACAL. Y bueno, pues obviamente los de la competencia se molestan cuando sean este cuate. Es un irresponsable, no le importa nada. Y cuando nos preguntan, en realidad ustedes, ustedes como usuarios o los pacientes como usuarios, pueden saber si eso es real. Se meten aquí donde dice acceso a usuarios del PACAL, meten su clave, su contraseña. Ah, bueno, ese es el de los que sí son. Puede verificar, pacientes pueden verificar aquí si el laboratorio participa en el PACAL. Aquí le ponen la ciudad, aquí le ponen la zona centro-norte, si es una ciudad muy grande. El nombre del laboratorio, le dan buscar y listo. Miren, aquí le voy a poner así como ejercicio. Ciudad de México, zona centro. Y le voy a poner buscar, no le pongo nombre para que me ponga la lista. Y bueno, aquí está, miren. Hay dos laboratorios en el centro de la ciudad. Seguramente hay más, pero bueno, estos son los que están en el PACAL. Grupo diagnóstico en Hamburgo 304, Ciudad Juárez, Colonia Juárez, Ciudad de México. Y esto está en plena zona rosa. ¿Sí? Laboratorio biomédica Tláhuac. Entonces, dice aquí, Avenida Tláhuac, Colonia El Rosario, Ciudad de México, en Iztapalapa. Bueno, en realidad es por el código postal, quizá lo está mandando, pero no es zona centro. Pero bueno, está en la Ciudad de México. Aquí se puede verificar. Entonces, bueno, hay laboratorios que ostentan que participan en el PACAL y no es cierto. Entonces, bueno, cuando eso sucede, les mandamos a los abogados, por supuesto. Y les decimos una de dos. O se inscribe de inmediato al PACAL. O le hacemos, pues ahora sí, que un todo, una denuncia. Y bueno, pues obviamente va a tener que pagar. ¿Sí? Porque está haciendo algo que no es correcto. Generalmente se inscriben al día siguiente, si no es que el mismo día. Pero bueno, hay gente así, vivales. Bueno, ya estaba. Me regreso una. Entonces, miren, aquí a la derecha está la constancia por asistir a las discusiones de resultados. Ya está. Esto es en cuanto a las constancias. Y la dinámica para las constancias, ahí está abajo descrita. Pueden ver por YouTube la presentación o por Facebook a escoger. En realidad por YouTube tiene un poquito mejor calidad todas las imágenes, ¿sí? Este, que por Facebook eso depende del sistema y de la calidad del sistema. Pero bueno, así está. Entonces, bueno, ya está aquí con nosotros el doctor Benjamín. Todos lo conocen ampliamente. No nos mandó su resumen curricular, pero ¿para qué? Todo el mundo lo conoce. Y cuando digo todo el mundo, pues él obviamente es conocido en varios países. Además, seguramente que ha dado conferencias en el extranjero, ¿cierto, maestro? En Acapulco, perfecto. Sí, claro, cuenta con mensajero. No, además ya nadie quiere ir para allá. Con eso de que los maestros bloquean la carretera, si no pagan por avión, híjole, el riesgo de pararse en la carretera cinco o seis horas está tremendo, ¿eh? Pero bueno, mejor que darle su currículum. Ya incluso le entregamos un galardón Ray Pacal, ¿cierto? Y le hicimos un reconocimiento a su trayectoria. Eso fue hace como uno o dos añitos, ¿verdad? Entonces, bueno, además es mi amigo. Y les voy a platicar mejor una anécdota. Porque además le digo que es el salvador del Pacal. El Pacal se llama actualmente. Antes, cuando lo generamos, se llamaba PESEL. Tiene 33 añitos. Y bueno, estuvimos en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde, bueno, pues yo lo tuve por 12 años. Yo lo generé, yo lo organicé, ¿sí? Y después invité a otros colegas a participar en el programa, como la maestra Rosa María Sánchez Manzano, que es extremadamente, ahora sí que, trabajadora, distinguida, amiga de Benjamín y mías, una amiga común. Y bueno, pues allá en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, como suele suceder en este querido país, cuando alguien hace algo que destaca, que valga la pena, todos a la cargada en su contra. Y entonces no nos dejaban progresar, así, de a de veras. Todo nos costaba doble trabajo, triple trabajo. Entonces nosotros metíamos dinero a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, porque, bueno, se cobraba, igual que ahora. Aunque fue tres años gratis gracias a una compañía. Una compañía que después se quiso apoderar del PESEL. Pero nos los dejamos, por supuesto. En realidad le tuve que hacer al bluff, como se hacen las cartas, a esa compañía le dije yo, si ustedes insisten en decir que es de ustedes, el Politécnico les va a hacer una denuncia. Y les dije, no es Sergio, va a ser Politécnico. No, hombre, el Politécnico yo creo que ni me hubieran apoyado. Pero bueno, lo cierto es que eso lo paramos. Y después, pues metíamos el dinero. Y de cada 100 pesos que metíamos, los 20 los quedaban para la institución. Y el 80% pues se supondría que es para el laboratorio que lo genera. En este caso, para el PESEL. Y con ese 80% pues uno decía, pues me lo gasto en lo que sea necesario. Y yo les decía, necesito una computadora. No se puede. Es equipo. Y no se lo puede gastar en equipo. Dije, pero ¿y con qué trabajo? Necesito una computadora. Pues se lo puede gastar en chicle, si quiere. En papel. En consumibles. No puede comprar equipo. Y yo, entonces, ¿cómo voy a tener una computadora para trabajar? Bueno, así era todo. Necesito un fax. No puede porque es equipo. De mi bolsillo compré un fax. Y lo quise conectar al teléfono del Politécnico. Y me dijeron, no puede usar las líneas del Politécnico para usar fax. Dice, pues en qué país vivimos, ¿no? No pude. Y entonces tuve que contratar también de mi bolsillo una línea telefónica. Y ahí voy a teléfonos de México. Y les dije, señores, necesito un teléfono. Pero lo necesito en mi oficina, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Departamento de Bioquímica. Pero que me lo cobren en mi casa. Yo lo voy a pagar de mi bolsillo. No hay ningún problema. Me instalaron el teléfono. Y era yo el único profesor de toda la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas que tenía fax, que tenía una línea y podía mandar fax. Después, todos los maestros de Ciencias Biológicas, maestro Sergio, por favor, déjeme mandar un fax. Ándele, pues, nunca le negamos el servicio a nadie. Compré una copiadora. Pero, pues, otra vez, ese equipo no puede comprar una copiadora con dinero del Politécnico. Lo cual, si yo lo generé, sí, pero una vez que ingresa a las arcas del Politécnico, es el Politécnico. ¡Ah, carambas! Bueno, había que pedir. Y pedir, y pedir. Y rogar, y rogar, y rogar. Bueno, pues, un día me harté. Y les dije, pues, si ustedes no me apoyan, pues, voy a sacar el dinero que metemos a bioquímica. Y me dijo el maestro Benjamín, tráetelo a Parasitología. Fue idea de la maestra Rosa María y él apoyó. Entonces, la maestra Rosa María me dijo, pues, llévate la contabilidad a Parasitología. El maestro Benjamín te va a apoyar. Y bueno, ahí estuvimos metiendo todo el dinero al Departamento de Parasitología. Cero obstáculos, aunque todavía había el que no puede encontrar equipo, ¿no? Entonces, nos salvó. Y se lo reconozco siempre, ¿no? Yo le decía, bueno, pues, este, así está la cosa, le dije. Entonces, este, no nos dejaban trabajar. Y bueno, esto se los comento porque, pues, aquí está mi amigo. Y él sabe todas estas historias, ¿no? Después yo les dije, bueno, ya no puedo seguir adelante con el programa dentro del Politécnico. Así es que lo que vamos a hacer es matar al PESEL. Y vamos a comenzar con un nuevo programa que ahora es Empresa Independiente y que ahora se llama PACALE. No soy tonto, desde luego. Nada más le cambié el ASES por AS. PESEL, Programa de Evaluación de la Calidad entre Laboratorios, por PACALE, Programa de Aseguramiento de la Calidad. Finalmente yo generé el nombre PESEL. También generé el nombre PACALE. Lo hicimos una empresa independiente. Y bueno, pues, ya no tenemos obstáculos. Hay que comprar equipo, lo compramos. Hay que comprar una computadora, una copiadora, lo que sea. Lo podemos comprar sin pedirle permiso a nadie, si está el dinero, desde luego, ¿no? No tenemos un gran exceso, ni mucho menos. Y listo, ¿no? Bueno, el maestro, pues, salvó al PESEL. Obviamente les daba diarrea a los de bioquímica allá en el Politécnico, en la Escuela de Ciencias Biológicas, ¿sí? Incluso me dijo, un paisano de mi amigo, pero él es un acapulqueño, él es de Acapulco, y entonces él es un acapulqueño decente. El otro acapulqueño no es decente. Es más, yo decía, este es un lanchero con doctorado. Digo, en Acapulco hay lancheros, ¿estamos de acuerdo? Y por el sol, pues, están morenitos, ¿no? Entonces, este era un lanchero mal educado, pero eso sí tenía doctorado. Me hizo la vida de cuadritos. Se la voy a dedicar, así es que ahora sí la voy a soltar. Lo que pasa es que, bueno, finalmente sacamos al PESEL del Politécnico y le hicimos una empresa independiente. Obviamente dijeron, ¡ay, se está robando el dinero! No me robé nada. No saqué, bueno, ni siquiera la computadora que habíamos comprado, ni siquiera la copiadora que con mucho trabajo habíamos comprado. Nada saqué, ¿sí? Ni el nombre. Maté PESEL, nació Pacal. Y entonces me dijo el fulanito este, me dijo, la gente viene al Politécnico y viene al PESEL por el prestigio del Politécnico. Y yo le dije, pues ya veremos. Había 500 laboratorios, ahí ya tenemos 4.000. Entonces me dijo, nunca van a ir a tu negocio, dijo él. Le dije, bueno, pues ya veremos. Entonces fue mentira, obviamente. La gente, es más, una vez, anécdota sobre anécdota. Fui a dar una conferencia a Tijuana. Y allá en Tijuana, pues uno pensaría, pues es México, ¿no? Seguramente conocen al Politécnico. Me preguntó una persona, oiga, ¿y dónde está el Politécnico? ¡Órale! Uno pensaría, ah, pues todo el mundo conoce al Politécnico. No, sí. Digo, bueno, ¿no conoce usted al Instituto Politécnico Nacional? No. ¿No conoce a la UNAM? No, a la UNAM sí. Y no se acuerda de los chismes de Politécnico Universidad Pumas contra Burros. Dice, bueno, sí lo he visto en las películas. Digo, ah, pues ese es el Politécnico. Pero también vengo del PESEL. Ah, ese sí lo conocemos. Ah, sí me dijeron. Sorprendente, conocían al PESEL, pero no al Politécnico. Eso pasó, ¿eh? Bueno, entonces, bueno, verídico. Ya, les conté. Ya me desahogué. Me sirvió de terapia esto porque es un chisme que no suelto muy frecuentemente. Hoy lo dije, no dije su nombre. Yo lo dije que era un lanchero con doctorado. El maestro sabe, desde luego. Él no le va a ir a decir, seguramente. Y si se lo dice, bueno, pues no me importa. Pero bueno, ese canijo maestro, cuando ya sacamos al PESEL del Politécnico y matamos PESEL, nació Pacal, bueno, ya no existía. Yo todavía tenía cinco años más que seguir trabajando para poderme jubilar. Y entonces me hizo la vida de cuadritos. Me mandaba a los auditores y los auditores me tocaban en el salón de clases. Ya salía yo. Dígame, solo venimos a ver que usted esté trabajando en su lugar de trabajo. Perfecto. Aquí estoy. Bueno, un día me fueron a buscar tres veces el mismo día. Yo les decía, ya hasta vacilaba yo con los auditores. Digo, me da miedo ir a hacer pipí. No vaya a llegar usted a verificar que estoy en mi lugar de trabajo. Maestro, no es para tanto. Aquí lo esperamos. Ah, bueno, está bien. Siquiera me dan tiempo de que vaya, haga lo que tenga que hacer en el baño y regrese. Y así era. Me persiguieron, pero bueno, tremendamente. Nunca vi en 30 años de carrera en el Politécnico que alguien persiguieran tanto como me persiguieron a mí. El lanchero con doctorado. Ahí está. Listo. Se acabó la historia. Maestro, te agradecemos muchísimo. Sabemos que es todo un éxito. Y bueno, ya comencé a divertir un poco a la gente. Yo les decía, entren a la conferencia. Seguramente, si no aprenden nada, van a divertirse mucho. Pero seguro que van a aprender un poquito y se van a divertir. Porque el maestro, les dije ayer, es muy ameno. Y aquí está con nosotros, pues, por enésima vez. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues, aquí estamos. Gracias por todo, ¿eh? Aquí paradito. Eso, muy bien. Pues yo me siento en casa, como lo dices, Sergio. Enésima ocasión que me invita Sergio. Y vendré las veces que sean necesarias. Que sea yo requerido, ¿verdad? Las chicas me tratan muy bien. ¿Sí? Están al tanto de todo lo que yo necesite sobre la estrategia y logística aquí de la presentación. Así que siento muy bien. Definitivamente, definitivamente, pues, esa es la temática, ¿verdad? Despertar el interés. Ese es el objetivo. Despertar el interés en la parastrología. No informarnos. La información ya existe. Ya hasta no las analizas. Entra uno a la inteligencia artificial y nos da ya conclusiones. Nos analiza cosas. Traduce. No hace maravillas. Busca información. Nos hace citas. Es una maravilla la inteligencia artificial. Pero ¿cuándo vamos a ir a utilizarla? Pues cuando tengamos interés. ¿Sí? Y ese interés, ¿cuándo lo vamos a despertar? Pues a través de personas que nos muestran el camino, que nos dicen cuál es la importancia. Y bueno, pues hacer ciencia no es nada más estar haciendo un laboratorio de investigación cosas. No, la ciencia se aplica en el día a día, en el laboratorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues no se puede hacer rutina. No hay rutina. Todos los pacientes son diferentes. ¿Sí? Son retos. Son retos de diagnóstico porque los enfermos pues traen varias enfermedades. No nada más traen una enfermedad y con el cuadro que se va a acariciar. No, no. Traen varias cosas. Varias cosas. Entonces voy a poner aquí el señalador. El señalador, vamos allá hasta el señalador y hasta la pantalla. Yuri, si ya puso todo, ya está todo listo. Me faltó mi agüita nada más. Yuri, no seas malita la que tiene pescal, la que le pusiste ese mezcal. Es que para que fluya bien la voz, ¿verdad? Hecha. Muchas gracias. Está muy amable. Ya está mi agüita. Listos. Prepárense. Póngase cómodo. Lo bueno es que queda grabada. Si tienen que hacer algunas cuestiones, pues van y regresan y no se van a perder de gran cosa. Van a... Bueno, esto es lo que... Vamos a trabajar. Esto es lo que vamos a estar trabajando. Vamos a ver, pues, qué ha pasado. Sí, qué ha pasado desde que Stergio me invitó en la última conferencia. Qué es lo que ha pasado. Y quiero platicarles que son cosas interesantes. Y después vamos a hablar sobre el método directo en fresco. Y cada vez lo hacen más. Y cada vez lo hacen como usted debe realizar de acuerdo a las guías de la OPS, a las CLSI. Sí, 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 de acuerdo al libro de la maestra Rose y un servidor. Entonces, sí, cada vez recibo más información. Hay más casos que son diagnosticados gracias a este método que es sumamente útil. Sí, también es llamado amigo en fresco o como debe ser, amigo en caliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, este es un organismo microaerofílico. Los parásitos, en tapa parásitas, son anaerobios prácticamente. Sí. Entonces, pues, se tienen que trabajar muy rápido. El oxígeno los afecta. Y vamos a platicar sobre ejemplos, ejemplos de parásitos que pueden ser identificados a través de esa estrategia. Y después, ¿qué perspectivas tenemos para el futuro? Sí. Tenemos de 5 a 7. A las chicas así nos programaron. Sergio está muy cómodo. Aquí estamos a sus órdenes. ¿Ok? Entonces, pues, pueden hacer sus comentarios. Todos contentos. Vamos para allá. Entonces, pues, nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien en las conferencias. Hemos tenido muy buena, muy buena audiencia. Les agradezco mucho. Esta de 31 mil fue porque un día fue muy difícil. Una tormenta que cayó de aquellas y, pues, la internet, pues, no estaba muy estable. Iba y venía. Después ya Sergio hizo los ajustes y entraban ya muchas, muchas, muchos colegas a las conferencias. Bueno, ¿y por qué yo hago mención de estas conferencias? Porque fíjense cómo han cambiado las cosas. Antes, antes el Sistema Nacional de Investigadores nos evaluaba de acuerdo a los artículos que publicamos y que fueran en revistas de alto impacto. Siempre me mandaban un resumen de la evaluación, ¿sí? Donde me decían, me amenazaban, tienes que subir el número de publicaciones y en revistas con mayor número de indexación. Ups, y pues a ustedes aquí tienen un análisis que hizo este Scopus y que el Politécnico nos tiene la suscripción y cómo es que ha ido pasando mi trayectoria sobre las publicaciones y las citas que tienen estos trabajos en el tiempo. Pues vean ustedes, cuando yo entro al sistema en el año 2000, pues, aumenté un poquito la productividad. Cuando llego al nivel 12 en el 2000, en el 2010, pues, ya aumento más la productividad. Y ahí me mantengo, ahí me mantengo. Sí, tengo un índice de 23, que es el número de citaciones, del número de consultas que tienen mis trabajos. 23 personas. O sea, realmente 23, 23 citaciones es muy poco comparado con este número, ¿sí? O sea, no tiene comparación. Y si comparamos con las publicaciones en las revistas que tenía Sergio aquí en Pacal, terceramente ahorita está en una stand-by en lo que se reorganiza, pues no tiene comparación, ¿sí? Entonces ya el Sistema Nacional de Investigadores afortunadamente considera estos trabajos en Internet. ¿Cuántas audiencias hubo? ¿Sí? ¿Cuál es la liga? Y eso es lo que nos va a hacer la socialización de la ciencia. Ahora, en la primera hoja que se llena en el Sistema Nacional de Investigadores, en la evaluación, y en estas partes, ¿cuántas conferencias ha dado? ¿Cuántos servicios ha dado a la comunidad? ¿De qué ha servido? ¿Y qué público asistió? Entonces, para mí queda de maravilla. Yo estas conferencias, yo las cité, las puse en mi trabajo. Cuando voy a los colegios, cuando me invitan a una plática, cuando voy a dar un curso, pues todas esas me dieron muchos puntos, ¿sí? Ahora cambió, ya no es nada más las revistas. Ahora es el trabajo de difundir la ciencia. Y bueno, pues hasta me felicitaron. Hasta me felicitaron y no me subieron al nivel 3, pero bueno, me mantuve muy bien y pudieron muchos años para que me vuelvan a evaluar. Pero cosa, pues no es buena y mala, ¿ya? Es mala porque voy a tardar en volver a aspirar al nivel 3, pero buena porque me da tranquilidad en estos tiempos de que luego no salen las publicaciones, ¿verdad? Hay días que no salen. Entonces, cambió. Estas conferencias para mí son sumamente útiles. Y aquel que quiera entrar al Sistema Nacional de Investigadores es más útil todavía, porque es parte de la socialización de la ciencia, que es requisito indispensable para que lo evalúen, ¿sí? Si no cumple esos requisitos, no pasa con el comité evaluador. Y bueno, pues para mí de pasar de ser H23 a una gran cantidad de audiencia, para mí es feliz y por eso les agradezco que estén con nosotros, que nos regalen estos minutos en la plática que vamos a tener. Bueno, pues sí, hemos tenido, entonces tengo que poner el título de la conferencia, la liga, ¿sí? Y la audiencia que tuvo, es lo que pongo. Y todas me las aceptaron, todas me las valieron. No hubo ni una que no me las considerara. Entonces, pues estoy feliz. Me invita Sergio, yo vengo de Mil Amores. ¿Por qué? Porque está en internet y tiene varias, en varias redes sociales. Entonces, y hablar de los parásitos, hablar de los parásitos. Pues los parásitos son, es una forma exitosa de vivir, ¿sí? Dentro de todas las formas de vivir con otra especie, o sea, haciendo simbiosis, es la más exitosa, es la más demandada, ¿sí? Uy, si es nada más, este número, este número es impactante. Es el mayor número de organismos simbióticos son los parásitos. Es el mayor número de especies. Si sumamos los forontes, los mutualistas, los depredadores, los comensales, no le llegan ni a la mitad del número de especies que son parásitas. Y de estos, pues los que más ejemplos hay, de los que más ejemplos hay, pues son los protozoos, digo, los elmiltos. Hay más especies parásitas. El problema de los elmiltos es que sus ciclos de vida son sumamente complicados. Son sumamente complicados y entonces necesitan uno o dos huéspedes intermediarios para llegar ya al huésped vertebrado, al huésped final. Y entonces eso no tiene tanta facilidad como lo tienen los protozoos, que, bueno, se transmiten por agua o se transmiten por alimentos. Entonces, las formas quísticas son más exitosos porque son más sencillos. Bueno, pues se calcula que, por ejemplo, de los elmiltos, una de cuatro personas está infectada. No es lo mismo enfermedad que infección. La infección es la presencia, la colonización. Y la enfermedad ya viene acompañada de signos y síntomas. Entonces, pues mientras haya un equilibrio huésped parásito, pues la persona no manifiesta la enfermedad a través de signos y síntomas. Cuando se rompe ese equilibrio es cuando ya va a manifestarse ese daño que está ocasionando. Porque si lo está ocasionando, está depauperándolo, lo está empobreciendo. Le está obteniendo nutrientes, está obteniendo maquinaria metabólica, algunas enzimas, cofactores, oligoelementos y hasta el tejido del huésped. Entonces, de que lo está afectando, lo está afectando, pero no se manifiesta. Está en un equilibrio. La experta en México de la relación huésped parásito, pues es la doctora Silvia Yono. Ella tiene una materia en el postgrado que habla de la relación huésped parásito, de los virus, de los hongos, de los protos. Y pues como es mi amiga, pues me invita también a mí a sus clases. Así que si quieren saber más detalles de la relación huésped parásito, es con ella. Ella es la experta. Y bueno, pues tenemos muchos ejemplos de parásitos, pero en flecha roja está señalado los que son elmiltos. Y vean, ahí te muestra más de que hay más parásitos de los elmiltos, pero son los menos frecuentes. ¿Por qué? Porque está más complicado, la mayoría se transmite. Y uno de ellos es un triste parásito, que voy a hablar con él de ejemplo de que una enfermedad que está maltratada, que está una posología, pues que sí elimina la infección, pero no previene la reinfección que puede suceder con cierta facilidad. Este, por ejemplo, este es enterobios vermiculantes. Es un parásito, es un gusano, es un nemátodo. Y pues hablar de nemátodos es algo ya muy importante. Los nemátodos del suelo, los nemátodos de vida libre. Hay uno que se llama Xenorratitis elegans. Bueno, pues los que estudian Xenorratitis elegans, este nemátodo, han recibido esos grupos, diferentes grupos, cinco premios Nobel. ¿Se imaginan cinco premios Nobel de esas personas que trabajan con Xenorratitis elegans? ¡Qué bruto! O sea, es una cantidad tremenda que han recibido de distinciones y eso pues muestra la importancia de los estudios. Tanto así que ahora, pues como hay muchos avances en el conocimiento de los nemátodos del suelo, hay muchos avances en el conocimiento de los nemátodos de las plantas, de los parásitos, de los insectos y del hombre y de los animalitos, y sobre todo los zoonóticos, que ahora, pues ya en muchos congresos hay iniciativas de que se haga un solo estudio, una sola salud, en inglés One Health. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque si se juntara los conocimientos de todos, de todos esos grupos, pues se puede tener más herramientas para tener avances más importantes y no andar en congresos separados, libros separados, pues eventos separados. Ya es tiempo de unirse, porque hay muchos avances. En ese Xenorratitis elegans, ese nemátodos, pues se descubrieron ya los genes de la juventud eterna. Les dan cinco generaciones sobrevividas y jóvenes además. El único problema es que siguen creciendo. No han ajustado ese detalle, pero las farmacéuticas están sobre de ellos. ¿Sí? Porque están muy cerca de esos estudios de que van a prolongar por la juventud en los organismos. ¿Se imaginan? Es maravilloso. Y no están lejos, ¿eh? No están lejos. Entonces, el asunto es que el tratamiento, el tratamiento nos marca un nuevo documento de la OPS, que es la Biblia de los, de las, de la, de la Umba de Medicum, ¿sí? Es cómo, cómo se da el, el, el fármaco y la posología, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice para, para enterobios? Bueno, la primera opción, el mejor fármaco es el pirantel. Es un fármaco que los duerme, es altera la neurotransmisión. Entonces, pues, no hay neurotransmisión, está medio adormilado. Está adormilado, sale, ¿sí? Por el peristaltismo del mismo colon. Y, pues, cuando despierta es cuando ya está menos concentrado el fármaco, pero ya está fuera del huésped, ¿sí? Ya está fuera del huésped. Y es muy poco tóxico. Entonces, es muy buen fármaco el pamuato de pirantel. Y dice aquí, repetir, o bebendazón, y repetir a las dos semanas. Aquí es el punto importante. O bien, usar albendazón, correcto, el albendazón, repetir en dos semanas. Y, además, tratar simultáneamente a todas las personas que están cerca de la persona que tiene la infección. ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? Porque, pues, los retos es este de que nos, las farmacéuticas nos tienen mucha propaganda de que un solo, una sola dosis de este, de este fármaco es la maravilla. Con la quinfamida que va a atacar los protozoos y el albendazón que va a atacar a los, a los elmintos, una sola dosis es más suficiente. Pues, no, no, aquí interobio se tiene que repetir a las dos semanas. Sí, porque aquí pone que elimina a todos. Ok, sí, lo elimina. Bien, el oxígeno lo elimina una, lo elimina con una dosis. Pero estos, esta es una foto preciosa que me regaló Jaime Vargas, el doctor Jaime Vargas de Oaxaca, un excelente parasitólogo, el Indiana Jones de la Parasología en México. Bueno, pues, es una cantidad brutal de huevos que libera la hembra de enterobios veniculares. La persona disminuye su temperatura corporal, es cuando abandona, abandona al huésped la hembra de enterobios y ella va nadando, los demátodos reptan, tienen movimiento sinusoide, no reptan nada. Ellos necesitan agua para ir, ir desplazándose. Entonces, mientras haya humedad, ellos se desplazan y van a llegar desde la región perianal hasta donde alcanza la humedad. Imagínense ustedes. Sí, sí, pues, donde si no hay aseo, si no hay aseo frecuente, puede llegar, pues, hasta el cigüeñal, ¿verdad? Y, pues, causar serios problemas. Cigüeñal, pues, sí, ya sabemos dónde llega la cigüeña, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos aquí estos huevitos planos y convexos, 50, 60 micrómetros. Y el mejor método para buscarlo, pues, es a través de la cinta adhesiva en la región perianal. Pero podemos encontrarlo de repente en muestras mal tomadas de orina. Sí, podemos tenerlas también en una muestra fecal. Sí, sí, hay cosas, cosas excepcionales. Pero el asunto está que cuando me han recibido comentarios, y son varios, son varios comentarios, y duele, duele estos comentarios porque, pues, no debería de ser. Si está bien establecido que el tratamiento se debe repetir a las dos semanas y que todas las personas que están alrededor del paciente son sospechosos de tener la infección, pues, se tienen que repetir el tratamiento. ¿Por qué? Porque esto, el gusano, cuando va nadando en la región perianal, pues, va causando un escozor. Y, pues, el dolor es tremendo. Uno tiene ganas de rascarse, pero no se puede rascar enfrente de todo el público. Pues, se ve mal, ¿verdad? El niño tampoco lo deja la mamá. El niño cochino, déjese. No, y entonces el chamaco le rechina los dientes, anda todo nervioso, anda buscando cómo rascarse, anda injieto. Entonces, uno dice, ¿tiene parásitos? Sí, 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 pues, ahí es una zona, zona sumamente insisible. Es un solo epitelio. Los supositorios se absorben de inmediato. Fármaco que entra, llega por ahí, a través de un supositorio, entra al torrente circulatorio directo, va a la sangre. Cuando nos tomamos algo por vía oral, pues, pasa por el hígado primero. Entonces, tarda un ratito más. En cambio, el supositorio funciona muy bien, porque es un epitelio, nada más, y se absorbe. Igual, pues, todas las toxinas que está liberando este enterobios, pues, lo está absorbiendo la persona. Se alteran las conductas, por supuesto. Y entonces, pues, ha habido, ha habido muchas personas que han confiado en mí, preguntándome que cuál sería el mejor tratamiento. Pues, sí, el mejor tratamiento es con el medicamento. Pirantela, albendazol, mebendazol, una dosis. Pero repetirla las dos semanas, cortarse las uñas. Qué bueno que me las corté, sí, cortarse las uñas. La ropa, la ropa de cama, la ropa interior, pues, asolearla, sí, asolearla. Si, bueno, pues, tienen algo como calentar el agua. 50 grados funciona muy bien para todos los parásitos. Y a toda la familia es sospechosa. Toda la familia es sospechosa. Entonces, cambiar sábanas, las fundas, la ropa interior, todo. ¿Por qué? Porque estos huevitos que hablamos, planos y convexos, se liberaron por miles, son sumamente pegajosos. Y podemos tener infección también por vía nasal. O hay una retroinfección también externa. Entonces, hay varias vías. Entonces, se tiene que repetir a las dos semanas por si la persona tuvo esta reinfección. Bueno, entonces, pues, esto es frecuente en niños, sí, también. Pero también hay un grupo de edad muy importante de 25, 44 años de edad que ya hemos hablado. Esas personas de 25, 44 años de edad, pues, es un grupo muy vulnerable porque duermen poco, se divierten menos, les exigen ser competitivos. Entonces, andan más apurados siempre todos los días que los otros grupos de personas. Miren, ya nosotros, los de 60 para arriba, pues, ya la hicimos, ¿verdad? Los del FBI, los del FBI somos las fuerzas básicas de la INAPAN. Pues, ya, ya la hicimos, ¿verdad? Ya tenemos menos problemas de eso y de muchas otras enfermedades. Ya nada más nos dedicamos a dar consejos. Ya cuando alguien da consejos es de que ya, ya no está en otras posibilidades de hacer algo no debido. Bueno, y bueno, pues, esto es un grupo sumamente propenso a varios problemas. No nada más del entero de varios. Y si revisamos, pues, es una enfermedad que sigue presente. Es una parasitosis que sigue presente en México y a nivel mundial. Y cuando más tapado sea, más frío sea el lugar, más entero de varios hay porque, pues, tiene más ropa, tarda más en secarse, hay más humedad y el hematudo sigue, sigue migrando, ¿sí? Entonces, pues, este es un buen ejemplo de cómo es que se necesita un diagnóstico preciso por el laboratorio clínico de la parasitosis para que el médico le pueda prescribir la dosis y la frecuencia de tratamiento adecuadas para poder erradicar el problema. Bueno, pues, ¿qué ha pasado desde las conferencias? Pues, que se publicó estos datos de cómo están las frecuencias de las parasitosis. En el 2020, pues, andábamos en el número 20. Sí, rima, ¿verdad? Miren, estábamos en el último lugar. Ahí, la amibiasis es el parásito más frecuentemente reportado en México, de las 20 enfermedades más comunes en México. Pero ya para el 2022, que se acaba de publicar hace poquito, pues, ya no están las parasitosis. ¿Por qué? Porque ha cambiado la sociedad. Cambiamos. Tenemos ahora hábitos de más higiene. Ya el agua, pues, la tomamos, un agua que está, pues, potable. Ya no tomamos agua de cualquier lado. Ya tenemos hábitos de cuidarnos más. La pandemia nos cambió. La pandemia nos cambió. Ahora ya no somos más sedentarios, salimos menos. Y peor con lo que citaba Sergio de la inseguridad, pues, salimos mucho menos. Entonces, pues, eso hace que las enfermedades infecciosas sean menos frecuentes. Entonces, ya no están en los primeros lugares las parasitosis, pero sigue existiendo problemas. Y nosotros somos clínicos. Nos interesan los pacientes. Nos interesan los individuos. Los epidemiólogos, pues, los epidemiólogos, pues, son personas sumamente raras. Porque a ellos, si son de cien mil para arriba, a ellos sí les interesa. A ellos hablan de tasas. ¿Sí? Luego uno piensa, esos, esos personas epidemiólogos, pues, como que no tienen alma, ¿verdad? Porque ellos luego dicen, oiga, esas enfermedades, son muy pocos, tienen muy poco interés. Sí, porque, pues, ellos ven grandes cantidades. Sí, ellos ven esto. Las primeras 20, ¿cómo están? Bueno, sí, las parasitosis han ido a la baja. Sí, ¿por qué? Porque ha mejorado la información, ha mejorado el diagnóstico. Por supuesto, el trabajo de la Mesa Rose, el trabajo de Pacal, de estar, cada, cada análisis de resultados, estar haciendo indicaciones, cómo mejorar el diagnóstico, pues, se ve reflejado. Tenemos mejor diagnóstico, mejor tratamiento. Hay cosas todavía pendientes que hacer, pues, por eso estamos aquí, para recalcarlas y hacer énfasis en cómo se puede mejorar esos detalles. Sí, sí se ha bajado. ¿Ha bajado por qué? Porque, pues, hay mejor drenaje, hay mejor manejo de las excretas. Estas son geomiltiosis y las geomiltiosis se transmiten por suelo. Y en las grandes ciudades donde nos mudamos ya la gran mayoría de la población, México es un país ya urbano, ¿sí? Más del 75% vivimos en las grandes ciudades, pues, hay menos suelo, hay menos transmisión de límitos y más de protozos, ¿sí? Entonces, sí, esto se ha visto en todos los estudios que ustedes vean. O sea, ha ido esto a la baja. Y entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cómo queda esto? Pues, queda que la frecuencia de las parasitosis depende directamente del interés de buscarlos. Hay gente que lo que le interesa, lo va a encontrar, ¿sí? Y además hay que lo conoce, porque no nada más es buscarlo, también hay que conocerlo, ¿sí? Y para eso estamos aquí, pues, para aprender, ¿verdad? Para aprender, para motivarnos a buscar la información. Sí, porque no nada más buscarlo, lo conozco. ¿Sí, por qué? Porque normalmente la gente común, como nosotros, pues, necesitamos estudiar, necesitamos analizarlo, conocerlo, para poderlo identificar. Así trabaja la mente. Lo conocemos, lo identificamos. Yo tengo el gusto de conocerlos, cuando vayan a Acapulco, allá a la playa, como dice bien Sergio, nosotros los lancheros en Acapulquito, ¿verdad? Me van a ver y decir, mira, ese es Benja. Sí, el que invita a Sergio Pacal, ahí ese lanchero es Benjamín. Pero si yo no tuviera el gusto de conocerlos, Sergio no me invita y no tengo el gusto de conocerlos, van a decir, ese es ser un hondureño, es ser un centroamericano, migrante, se vino a Acapulco a estar juntando lana para seguir su viaje hacia los Estados Unidos. Así funciona. O bien, paso inadvertido, pero cuando ya lo conocemos, cuando ya lo conocemos, conocemos su morfología, tamaño y la importancia, lo vamos a identificar. Ahora, así somos, así somos, la gran mayoría. Ahora, hay gente, gente notable, gente ilustre que ve cosas que nadie, nada, que nadie no ha descrito. Sí, las grandes, los grandes mentes, ¿verdad? Los grandes investigadores, mi respeto, sí los hay, sí los hay. O sea, hay gente que puede, tiene esa capacidad de describir algo que nadie no había descrito. Sí, sí los hay. No son la mayoría, pero sí los hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues fíjense que tuvimos otro caso con la Mesa Rose de este, de este séstodo, que es Difilubotum latum. Hasta cuesta trabajo describirse un gusano que las personas arrojan de 20 a 30 centímetros. Son fragmentos de estróbilo enormes. Y luego en las descripciones vienen que las personas pueden pasar hasta 25 años con la infección. ¿Se imaginan 25 años estar arrojando trozos de tripa? Pues es que eso ya, ya es una, una falta de, 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 de autoestima, ¿verdad? Pues cómo estar arrojando estos gusanos y además gusanos que reptan, ¿sí? Este es el más grande de los, de los éstodos. No es muy común en México, no es muy común en México, afortunadamente, porque se desarrolla, las fases larvarias, se desarrollan en, 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 en agua muy fría. Agua fría, más oxígeno, más sabroso. Ustedes toman agua fría al refrigerador, ah, qué rica es. ¿Por qué? Porque tiene más oxígeno. El agua recién hervida, se hierve, nosotros servimos el agua para sacarle cloro, que ponen cloro en exceso, ¿verdad? Para, eh, eh, y sabe feo, porque tiene menos oxígeno. La tenemos que estar moviendo, ventilando para que se oxigene. Bueno, pues este, este me lo mandó el, 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 el químico Jorge, Jorge Alberto Núñez Ayala. Allá del norte de la república. Eh, eh, Jorge, eh, confió, confió en nosotros y nos compartió este ejemplar para identificarlo. Pues ya, desde que me mandó las fotos, desde que me mandó las fotos, pues ya veíamos algo, algo interesante, ¿verdad? Hay una parte muy importante porque este se llama el gusano ancho del pez. La tenía ancha del pez. Este video no es mío. Este, este me lo encontré en la internet, en YouTube. Ahí lo pongo porque describe muy bien cómo ellos reptan, se pliegan, porque son siete, diez metros. Este llegó a medir hasta veintidós metros. Y esta es una Atenia. Esta mide en promedio siete metros, pero llega a medir doce metros. ¿Cómo es que pueden estar tan, trozos tan grandes? O sea, se pliegan sobre de ellos. ¿Y qué hacen en el intestino grueso? Pues estar causando problemas, ¿verdad? Porque, pues, ellos no viven ahí, pues se movió, pero luego se regresa. Tiene sus sensores, tiene un escoles que, que tiene el tamaño de un alfiler, de la cabeza de un alfiler. Pero con eso tiene una fuerza para sostener el animalote, ¿verdad? Obviamente, pues este ya va para afuera, ¿sí? Y bueno, lo que le pedí fue inmediatamente de la parte media del gusano, esta parte media, aquí se ve una cosilla más oscura. Ahí macerar, macerar entre porta y porta. Se dice la técnica de squash. O sea, entre porta y porta se hace caca, ¿verdad? O sea, se macera perfectamente, se pone el cubro de objetos y buscamos los huevos, huevos ovoides y que tienen opérculo, que miden alrededor de 80 micrómetros. Si son opérculados, es un céstodo, o sea, es una, una, una forma de cinta, pues es muy probable que sea difilubotronatum. Bueno, pues este, este difilubotron nosotros ya lo habíamos descrito con la Mesa Rose, en la revista de, 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 de Pacal. Ya lo habíamos descrito un caso de estos. Pero ahora me llama la atención porque en este caso sí hablaba, sí hablaba de una persona que, que venía de, de California. Sí, una persona que, que frecuentemente viajaba a California y que consumía mucho, mucho pez, mucho pescado crudo, mal cocido. Entonces, sí, bueno, pues ahí se entiende, pues la pescó en, en el extranjero, ¿verdad? Pero esta persona, la, la del caso de, que nos compartió Jorge, pues habla de una mexicana y que ella consume mucho pez de laguna. Esos son los peligrosos. Si ustedes consumen pez de laguna, se debe de dejar muy rato en la sartén, que se cueza muy bien, que esté doradito, que truene. Y ahora sí, miren, nos vamos sin ningún problema. Se le va el sabor a humedad, bien condimentado, una buena guarnición y a disfrutarlo. Bueno, son riquísimos, sí, son riquísimos, pero tenerlos en cultivo y una gran cantidad, pues eso propicia la transmisión de muchos parásitos, ¿sí? Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, pez de laguna, que se cueza bien, bien cocidito y no pasa nada. Si es pez de mar, bueno, ahí es menos probable que tenga algún parásito, mucho menos. Se puede, se puede, pero es muy, muy raro, muy raro. Entonces, este, estamos pidiendo apoyo para hacer la genotipificación, para ver qué especie es, porque no estoy seguro que sea el latum, ¿sí? Entonces, este va a ser seguramente otra, otra especie. Y este huevito, pues sí, este sí caracterizó muy bien 80 micrómetros para, para, para el difilo de otro latum. Y qué nos dice el, el libro Medios Auxiliares para el Diagnóstico de las Parasitosis Intestinales de la OPS, que es uno de los libros que nosotros nos basamos para hacer nuestra publicación con la maestra Rose. Aquí está. Sí, este es un libro que nosotros diseñamos con base a las LCI, a la OPS y además lo mezclamos con el coprológico. Hicimos un estudio integral de la materia fecal, porque las personas, además de parásitos, también traen problemas de absorción, traen problemas de digestión, de inflamación, de un tumor en el colon. O sea, hay varias cosas que puede tener los pacientes. Y eso fue lo que nosotros propusimos, hacer un estudio integral y no nada más buscar los parásitos. Bueno, y además, este, este lo tienen que tener. Es fácil de bajar, ponen medios auxiliados para el diagnóstico de las parásitos intestinales. Lo deben de tener en su celular, porque recuerden, ustedes no están obligados a saberlo todo. Están obligados a saber en dónde está la información. Lo importante en la vida no es saberlo todo. Lo importante en la vida es saber el teléfono de quien sí lo sabe. ¿Verdad? Entra el WhatsApp, el grupo, compañeros, colegas, quien me ayuda. Siempre, siempre va a haber alguien que nos apoye. ¿Sí? Dios ayuda al huevo. Esas son leyes de la vida que hay que aplicar. Entonces, ¿qué nos dice esta, esta obra? Bueno, pues nos dice la forma del huevo perculado, el, 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 el estróbilo con unas marquitas en el centro que son los huevos. Es el útero, él tiene salida de huevos, ese sí tiene un tocostoma para estar liberando, estar liberando los huevos. Por eso no se llena tanto de huevos, se ve una manchita, nada más una roseta por ahí. Y entonces esa manchita, esta manchita, pues eso nos hace sospechar luego luego y lo ancho del perro glótido, que era una, un difilubótomo. ¿Sí? Esas fotos, pues no sé quién les habrá tomado las fotos a estas, pero de la OPS, la verdad, están, están re feos. Entonces, miren nomás la calidad de nosotros, pues yo, si me lo habían pedido, yo les doy fotos y con mejor resolución. Miren, pues no se, no se compara, ¿sí? No se compara la calidad de las fotos y tenemos mucho mejor. Bueno, este, este es muy complicado su ciclo de vida y se desarrolla en, en sitios muy fríos. ¿Por qué? Porque todas estas etapas necesitan mucho oxígeno, son aeróbicos. Los parásitos en la vida libre, cuando hacen vida libre, son aeróbicos. Sí, porque pues tienen que competir contra todos los organismos allá afuera y allá afuera, pues no es fácil vivir, ¿verdad? La competencia está dura, entonces, pues tienen que tener vías de alto rendimiento. Y una de las etapas, la etapa infectante para el hombre, esta, esta, este estadio, está dentro de los peces, pues un pez pequeño difícilmente nos los vamos a tragar cruz. Nos los vamos a comer cruz, se cuecen bien, peces pequeñitos, se, 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 se dejan en el aceite, se, 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 se fríe bien y no los comemos con todo y espinas. Entonces, pero ahí se moriría todo. Pero estos pececitos, es poco probable que nos los comamos así. Pero los peces grandes, los peces grandes que se consumen de los peces pequeñitos, ¿sí? Esos adquieren la misma, la misma etapa plerocercoide, ¿sí? Y ese estadio, ese estadio solamente cambia de huésped, pero no cambia, no se cambia de, no cambia de número, ni cambia de, de estadio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un huésped paraténico, para lado, tenemos destino. Solamente cambió a un pez más grande y los peces más grandes, esos, sí tienen más probabilidad de que no se cuezan bien. Andamos en el campo, a ver, sácate la sartén, le ponen el aceitito. Y no se alcanza a coser delvidamente porque, pues, ya nos anda más del hambre, ¿verdad? Ya rapidito, pues, ya lo pescaron y vámonos para adentro. Y así es como nos llegamos a infectar. Pero es igual que nosotros nos infectamos, se infectan muchos otros animalitos, muchos otros animalitos. Y todos desarrollamos el estadio adulto. Bueno, pues, este estadio, este estadio, esta, esta, esta larva, esta larva también infecta al hombre y a los animalitos. En México ya hay un caso reportado. La doctora Rodríguez Pérez de la Universidad de Nuevo León, ella describe un caso de estos, un trabajo muy bonito. Sí, ella tiene un libro muy bueno de parastrología. Yo lo recomiendo a mis estudiantes. Lo uso, es muy buena. No la conozco, no tengo el gusto de conocerla, pero su trabajo es muy bueno. Entonces, sí hay, hay, hay ese estadio que es infeccioso. Y bueno, pues, ¿cómo se adquieren entonces peces de laguna que no se cuecen bien? La recomendación, cuestan bien el pez de laguna. Y estos tienen, esta es una característica. Una brevísima. Sí, sí, Sergio. Pausa. Bueno, me da muchísimo gusto. Miren, en este momento tenemos en Facebook 283. Ah, qué bien. ¿Cuántos? ¿Cuántas? 67, así es que si sumamos ya estamos por ahí de las 350, 360. Excelente. Personas, bienvenidos todos. Les damos un saludo desde la Ciudad de México. Y bueno, tenemos personas conectadas en Nicaragua, Luis Escalante y Marielita Urbina. En la República Dominicana, Patria María. Bueno, tenemos personas acá en México, Toluca, Tepic, Uruapan, Durango, Los Reyes, Michoacán, Zamora, Michoacán, La Paz, Baja California, Senada, Baja California, Cuautla, Morelos. ¿Sale? Te mandan saludos, pero nada más te voy a pedir que te fijes. Hombre, mujer, los vamos hasta a contar porque. A ver. Este, está interesante. Yo, Acuario, bueno, en realidad es, es dama. Sí, 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 mi paisana es chiparcingo. Es tu paisana, me dijo que es tu paisana. Sí, sí, sí. Carlos García, Carmen Escalera, Dani Arjona, Leonor Ballesteros, Cecilia Morales, Fabiola Mendoza, Azucena Luna, todos ellos te mandan saludos personales. Muchas gracias. Mónica Aquino, Azoca Sánchez, Roberto Herrera, Adrián de la Torre, Cristal González, Javier Sedano, Tomás Achibaldo y Carmelo Rojas. Todos ellos así. Dirigido el saludo a mi amigo. Muchas gracias. Están, bueno, saludándote, que te quieren mucho, que, que bueno que estás con nosotros. Y bueno, en cuanto comencé con la pausa, pues ya saludan, ya llegaron saludos de muchos lugares. Es que estaban todos tan atentos. Qué bueno, qué bueno. Mira, ahí te va. O sea, estos acaban de entrar en este momento. Entonces, aquí tenemos de Perú a Wilzer Félix. Carmelo Rojas, ahí donde me quedé, de República Dominicana, es patria. Ami Mats, dice, un placer verlo. Doctor Noguera, Pedro de la Cruz, Brenda Teresa de Sinaloa, Mari Celeste desde Guatemala, ya tenemos ahí. El Salvador, ahí está. Luis Alberto, saludos, doctor. Fátima Santiago de Oaxaca, Angie López de Salud, bueno, son los saludos, de Islán del Río Nayarit, Luis Alberto, Cristal González de San Luis Potosí, Cristian Valdivia de Perú, Pedro de la Cruz, es desde Acapulco, saludos, desde Acapulco, paisano, sí, eso dice. Nos vamos a la playa. Joan Iván de Manzanillo, de Guatemala, Carla Alvarado, de Ecuador, San Can Arriola, Luis Alberto Díaz, desde Villahermosa, Mike, desde Chetumal, Quintana Roo, Sandra Lezama, desde Apisaco, Tlaxcala, Betsy Mirazo, sí, saludos, desde Iguala, Guerrero, paisana, entonces, bueno, Elsa Calvillo, desde Aguascalientes, Aguascalientes, Tlampale, desde, ¿dónde dice? Tlaxcala, sí, Tepo, de, bueno, nada más dice, saludos. Que conste que Tlaxcala sí existe. Roberto Trujillo, Karen Estrada, de Chilpancingo, también, de Tultitlán, Estado de México, Juana López, Luis Fernando, de Jalisco, Elsa Raquel, bueno, de la Torre Veracruz, Juan López, excelente tarde, Nati, desde El Salvador, Nati Turcios, desde Saltillo, Coahuila, Sandra, Solís, Yosa Ruiz, de Veracruz, Arely Vásquez, desde Chiapas, como ves, todo el mundo quería saludar. Excelente, qué bien. Y ya se están identificando, estos son del feo. A ratito les contesto, a ratito les contesto, cómo no. Ahí te va, y luego de YouTube, porque luego van a decir que no, de Tehuacán. Ah, muy bien. Bioapente, de Michoacán, Dulce María, Rodrigo Lavín, de, desde la Ciudad de México, Valle Saludos, desde Nogales, Veracruz, desde la Ciudad de México, ay, tiene la letra tan chiquita aquí, Hospital Guadalupe Tepeyac, eso, en la Ciudad de México, perfecto. ¿Y cuántos tenemos en total? Yo te, así es que, 75, y bueno, desde el INER, desde Campeche, también te mandan saludos. Muy bien, muy bien. Sí, entonces, Claudia, desde el INER, de Jonacatlán, desde Querétaro, desde Tlaxcala, así es que, como ves, no les modesta esta breve interrupción, pero bueno, es que la gente está muy contenta. Claro. Ya llevamos 281 conectados, más los 60 de YouTube, 340. Muy buena noticia. Así es que, bueno, como bien decías, la gente, es que esta pausa que hiciste de que antes nos obligaban a publicar en revistas, en inglés además, y de otro país, no aceptaban una revista que fuera publicada en México, y yo les decía, a mí me interesa trabajar para la salud en México. Si publico en otro país, pues a lo mejor lo leen en otros países, que bueno, pero no lo van a leer en México. No, Sergio. Entonces aquí, pues nos interesa promover que se publique en México, y bueno, por eso que tuvimos la revista, digo, tuvimos, pues porque son muy caras, y qué trabajo cuesta que la gente publique en nuestras revistas mexicanas, prefieren publicar en el extranjero. Bueno, ya no te interrumpo más, ya estamos. No, es al contrario. Gracias, bueno, un placer. Como siempre. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Sí, definitivamente, es qué bueno que cambiaron las autoridades con ese punto de vista, y nos ahora nos reconoce más el trabajo que hacemos con ustedes, porque es un círculo virtuoso, porque ustedes se preparan, y al rato yo voy a atenderme a sus laboratorios. Sí, mi familia se atiende con ustedes, y ustedes están formados, están preparados. Entonces, es un círculo virtuoso. Entonces, pues muchas gracias, Sergio, por favor, por tenernos esta plataforma y de comunicación directa con la gente. Sí, entonces yo estoy más que feliz. Entonces les digo, este es el skólex. Es un skólex, pero muy característico, es una botria. Él muerde, muerde las micro obesidades, y bueno, fíjense nada más qué mordida. O sea, unos chupetones que va a dejar ahí en el intestino, lo bueno es que no se ven. Y aguanta el animalote de 22 metros. ¿Ven el tamañito? Es la cabeza de un alfiler con todos los prorótidos que van a estar después. Tanto así que esto llamó la atención, pues como se transmite por alimentos, pues hasta nos puede visitar Facundo cuando tenía pelo, ¿ven? Sí, después ya resultó gran amigo de la Rose. Rose le hizo el diagnóstico porque andaba él con una diarrea de aquellas porque tenía programas, tenía, le dobletearon dos horas tenía, ese día miércoles tenía dos horas. Antes estaba Omar Chaparro en un horario, entonces tenía él de nueve, de nueve, él estaba de diez a once, Omar Chaparro de nueve a diez, pero algo hizo Omar Chaparro que lo corrieron y él tuvo ya dos horas y entonces no sabía tener cómo hacerle para tener tantos programas grabados. Entonces, pues, me llamó por teléfono, que no él, su coordinador, el muchachito este que está aquí. Oiga, que queremos hacer un programa. Le dije yo que no, ¿verdad? Pues oye, este es un laboratorio de investigación, no de enseñanza, no Facundo, no. No, señores, que miren, digo, mira, si consigues el permiso del director, el doctor Luis Jiménez, le dije, no, ¿cuándo Jiménez los va a autorizar? ¿Verdad? Si consigues el permiso del director, adelante. Pues, en media hora me habló de nuevo, ya tengo el permiso del director. ¿Dejeras? Déjame checarlo. Y hablé con el doctor Jiménez, sí, Benjamín, déjalos, sin problema, adelante. Y entonces, ¿cuándo van? No, pues mañana nos surge tener los programas. Le dije a la jefa, le dije, Rose, pues vente arreglada porque mañana en la mañana viene Facundo a grabar. No, no, atiéndelo tú. Yo tengo muchas cosas que hacer, voy con Harini, no sé a dónde. Algo iban a hacer con Harini, con su hija. Entonces, yo no voy a estar atiéndelo. Bueno, pero que me hablan en la mañana, me habló Facundo, oiga, profe, no podemos llegar, tenemos problemas. Vamos a estar en la tarde. Ah, pues no hay problema. En la tarde aquí estoy. Le dije a la Rose, no, hombre, llegó aquella bien arreglada, ve nada más, o sea, aquella que no quería. No, hombre, es gran amiga del Facundo. Lo analizó, lo mandó al baño, sacó las muestras, le resolvió su problema de blastocistosis, hasta ya eran amigos después. Y bueno, pues estos son gusanos, son gusanos, pues la verdad, sumamente agradables, reptan, flotan en el agua, son muy suaves, son muy suaves. Yo a través del guante sentía la suavidad, y dura muy poquito tiempo, dura muy poquito tiempo. Y bueno, pues este, este, estos son, siguen saliendo. Yo frecuentemente, una, acaso al menos al mes, me comparten ustedes, ustedes que tienen confianza en mandarme sus imágenes, consultas, yo les doy cierta orientación, y si no los oriento, pues al menos les ofrezco un hombro donde llorar, ¿verdad? Que no sabemos, ya somos dos, les digo. Investigamos, pues buscamos la respuesta. Pues estos gusanos, ¿qué les digo? Bueno, macéralo. Haz la técnica esta de squash, en el centro, macera, y buscamos el contenido. Ah, eso es un huevo. Un huevo de tipo de etenia, pero hay que saber ahora qué etenia es. Si es la saginata o es la solium. Hay consecuencias diferentes. Solium puede producir cisticercos. Saginata, bueno, pues no hay problema. Normalmente, la que aguanta mucho, la que resiste mucho, es la etenia saginata. Sale de ella solita, repta, y sale por el esfínter anal de las personas. ¿Sí? Se queda pegado ahí en los calzones. Aguantan mucho. La etenia solium no, esa se rompe fácilmente, y entonces hay que buscarla con la cinta adhesiva. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Pues hay que inyectarle tinta china. ¿Sí? De la shiffer. No, no, la pelica, ¿no? Usen la de la shiffer. Y inyectarla por el poro genital. Entonces, aquí se pone la, buscan el gusanito. ¿Sí? Estos, sí, eso me sorprende, su glicocálix, Sergio. Tú trabajaste mucho con el glicocálix. Esta cubierta dulce de carbohidratos los protege contra la materia fecal. No se le adhiere nada. Están ahí en la cajeta, en la cacadraca, y ellos salen con su color blanco anacarado. No se les adhiere nada gracias a ese glicocálix, que tú tienes varios aportes interesantes. Varios aportes cuando Sergio estaba ahí en bioquímica, tenía buenos artículos sobre el glicocálix. Y bueno, déjeme darle un push aquí, porque no sé. Ahí va. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Bueno, pues el poro glótido hay que aplicarle por el poro genital, la tinta china. Se va a distribuir por las ramos uterinas. Le damos tiempo y empezamos a contar. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos con los libros de referencia que dicen que cuando son más de 12 ramos uterinas, es teniasaginata, menos de roce es teniasolem. Esta, pues es incontable, es incontable de ramas principales de un solo lado. Ah, pues esta era teniasaginata. Ya tenemos el reporte. Es teniasaginata. ¿Sí? Entonces, pues no hay tantas repercusiones epidemiológicas, porque esa no va a ocasionar cistercos en la persona, ni en su familia, ¿verdad? Y, pues esto, pues, esta no tiene que ver nada con el cerdito. La teniasaginata tiene que ver con la vaca, ¿sí? La que tiene que ver con los teniasoleum es los cerditos. Ahí, las cistercosis, ingerimos este cercos, desarrolla el cesto. Entonces, esto, este gusano vino por consumir carne de res infectada, que no se hubo una buena cocción, ¿sí? Entonces, pues sí, estos gusanos son sumamente, sumamente desagradables y son los más evolucionados al parasitismo. Pasan inadvertidos, a menos, lo único que sí es que se liberan dos, tres proglótidos. Y los proglótidos estos miden dos, tres centímetros. O sea, que la persona sabe lo que está arrojando, lo está arrojando. Pero, pues como no le da signos ni síntomas y está delgadito, pues a veces hasta se acostumbran. Bueno, quiero pedir permiso para ver algo. Y epidemiológicamente tiene interés. Es desagradable, pero real. Entonces, los que no tengan estómago, no estén cenando o comiendo, por favor, no lo vean, ¿sí? Y las personas que sí tengan buen estómago, véanlo, porque son cosas que suceden, cosas que suceden. Va, miren, vean nada más. Es la persona, me consultan, es que me mandó el paciente, ahí está el proglótido reptando, porque recta, mientras dure la humedad, van a reptar. Yo he tenido frascos que están en la tapa, me llevan muestras y están en la tapa. Se salen del frasco si no lo tapamos. O sea, son sumamente, son, es un pedazo del gusano, no es un gusano. Sí, es un fragmento y va liberando huevos. ¿Y cuánto tiempo va a durar mientras esté húmedo? Va a estar ahí reptando. Sí, es un pedazo, un fragmento y está liberando miles y miles. Y eso es en la taza del baño. Y pues esto nos hace pensar en los baños públicos. Sí, y son fuentes de infección de huevos. Y estos, adquirí estos huevos. Si este ni asoleon, pues son sus cercos, ¿verdad? Entonces, pues esto, esto está agradable, pero tenía que pasarlo para que me creyera. Para que me creyera. Entre la evidencia o sorpresa. Bueno, y otra cosa que ha pasado, que ese interés, pues bueno, los huevos de uncinaria, pues ya casi todos los mandábamos de que ya son muy raros las uncinarias. Afortunadamente, en su momento fue el gusano más importante en el mundo. Hubo premios para el que controlara la uncinariosis. Sí, el señor Rockefeller dio un millón de pesos de premio al que hizo el control a través de letrinas, el que desarrolló la letrina para controlar la uncinariosis a nivel mundial. Le dio un millón de dólares. En ese entonces, pues era, era mucho billete, ¿verdad? Era mucho. Bueno, sigue siendo mucho billete. Y bueno, pues es que no hará nada más. Las uncinarias del hombre son las que nos infectan, también las del perro. Entonces, pues eso nos hace que tengamos más responsabilidad sobre la salud del perrito. Estarlo checando, hacer un buen diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico, darle tratamiento. Sí, son tres días de tratamiento y son huevos muy característicos. Pero ahora, no solamente los perros tienen sus uncinarias, también hay los borregos. Y pues la coincidencia con los animalitos, luego es mucha. Este, este, ese es el, ese es otro, se llama tricostrongilus. Miren, este huevito me lo regaló Gris, sí, Gris allá en Chiapas. Me mandó la foto, precioso huevo de uncina. Y lo dice, no hay, cómo no, la cosa es, la cosa es conocerlos para hacer la identificación. Y este, este es tricostrongilus. El tratamiento es, dice aquí, albendazol en dosis única por tres a cinco días. Se dan cuenta, luego yo no entiendo esa, ese juego de palabras, sí. Ese juego de palabras, ¿por qué lo manejan así? ¿Por qué nos complican? Dice, albendazol, 400 miligramos vía oral en dosis única por tres a cinco días. Pues, ¿de dónde es lo de las dosis únicas? A la, por ahí, de ahí se agarran las farmacéuticas para que su, en su marbete pongan en su publicidad dosis única. Pues, sí, si ponen dosis única, pues uno entiende que, pues, es una sola dosis. Pues, no, son tres a cinco días. Pues, como que no, deberían de quitar esa dosis única y poner dosis diarias por tres a cinco días. Y ahí queda mejor, ¿sí? Ahí queda mejor. Y se resuelven problemas y no le da oportunidad a que las farmacéuticas digan que con una sola dosis, dosis única, curan todas las parasitosis. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién sabe sacaron eso? Que una dosis elimina todos los granos. El único que elimina es ascarios nombricoides. Entonces, este triconstrongilus también nos infecta y desarrolla una infección semejante. Y el huevo es muy diferente. Este mide 90 micrómetros. La uncinaria mide 60, 70 micrómetros. Este es más grande. Y, además, un extremo termina más agudo. Y el otro extremo es más romo. Entonces, pues, son más grandes, tienen más blastómeros. Y se puede diferenciar. Entonces, hay que estar alertas. Hay que estar alertas. Entonces, triconstrongilus, ¿sí? Uncinarias y las del perro también. Entonces, todos somos sospechosos. Y la salud del perrito es responsabilidad de nosotros llevarlos, llevarlos con el doctor y el doctor solicitar a los lavatorios. Nosotros tenemos la capacidad de poder apoyar a los veterinarios, ¿sí? Para el diagnóstico de la zoonosis. Porque las, las ahora, las, las mascotas son parte importante de la familia. No, hombre. Una, una, una. Nomás chequen los costos de atención a una mascota. O sea, ¿cuánto cuesta el corte de pelo del perrito? ¿Y cuánto cuesta el corte de pelo de un servidor? El mío, a mí me cobra sesenta pesos en San Cosme y tengo años atendiéndome con Mar, con Isauro. Años, años. Desde que llegué acá a San Cosme, ahí me voy con, con, con Isauro a cortarme el pelo. Eh, sesenta pesos. Le doy cuarenta pesos de propina. Sí, se lo merece. Sí, eh, y el perrito, ¿cuánto cuesta el corte de pelo de un perrito? O sea, ¿cuánto? No, no he llevado a su perrito cortado el pelo. Trescientos pesos. O sea, ¿cuánto cuesta la consulta con el veterinario? Sí, con nosotros en las farmacias similares me cuesta cincuenta pesos la consulta. Sí, y le pienso. ¿Y el perro cuánto cuesta la consulta con el veterinario? O sea, no tiene punto de comparación. Llega uno con el veterinario y sale el, 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 el veterinario responsable, el muchacho que está estudiando y el jefe de turno. Tres médicos, él le hace ultrasonido, lo pesan, le están ya las pruebas de laboratorio, le hacen todos los estudios al momento. Y no le dan cita para. Ahí te va, Staff. Sí, señor. A veces estoy en casa y mi esposa dice, mi amor, y volteo y le está hablando al perro. Y cuando grita es a mí. Está buenísimo, Anderio. Está buenísimo. No, no, por supuesto. Y luego, oyes, mucha gente que dice, quisiera ser perro de rico y no lo que soy. Por supuesto. Y hasta otro nivel. Antes decíamos, está para el perro. Esta comida está para el perro. No, hombre, ya quisiéramos. Las croquetas traen vegetales, traen pescado, traen de res de todas las carnes. Comen re bien los perritos. Les va mejor a las mascotas hoy en día que a uno. En este momento, los hombres tenemos un síndrome. ¿Por qué? Porque las mujeres prefieren tener una mascota. Y el síndrome que tenemos, estamos padeciendo, se llama síndrome del hombre vulnerable e indefenso. Así como lo ven. Y yo me traje mi corbata acá, que me regalaron de la Barbie, ¿verdad? Para identificarme. Y que, pues, volteen a verlo a uno, porque ya las chicas ya no lo voltean a ver. Sí, ya sobre la mascota. Buena broma, doctor Sergio. Es verdad. No es broma. No es broma. Sí, por supuesto. A ver, no quiso estar. Bueno, entonces, pues, las amigas. Las amigas, ¿verdad? Que estas amigas, pues, todavía están las amigas, por supuesto. Y, pues, si no, que le pregunten a estas personas con sus abscesos ahí en el hígado, ¿verdad? Es terrible. Es terrible. ¿Por qué? Porque, pues, las amigas, cuando se van, van a pasar al hígado, esas no, por el hígado, el intestino lo atraviesan. Van por el colon, se van directito, se van directito al hígado. No avisan estas. No avisan. Y, miren, esta me la regaló Gerson, Gerson López, la imagen. Veanla impresionante, cómo están las amigas repletas de eritrocitos. Se llenan de eritrocitos. Hasta y acá te llevan. Sí, se repletan. Y, bueno, pues, es un daño tremendo al epitelio. Son úlceras que cuando comemos, pues, el estómago se ensancha por la cabida al alimento y al ensacharse, pues, toca las paredes del colon y, pues, ahí viene el dolor. Comemos y ya nos estamos, sentimos inflamados. Es que ya había una inflamación anterior. Bueno, y teñimos las amigas. Y, bueno, pues, ahí empezamos a ver los detalles, ¿verdad? Como, como está la, 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 el, el, las amigas estas, está el, el, el trofosoíto, está el quiste, sus dos núcleos, no caben más de tres, cuatro núcleos en el ecuador. El trofosoíto, muy bonito, ¿sí? Un chacol leyden, vean nomás qué preciosidad de cristal, chacol, hay de todos los tamaños. El tamaño no importa, pero la primera impresión cuenta, son leyes de la vida, ¿verdad? En parásitos sí importa el tamaño, en los otros no, en los otros no. Y podemos tener tamaños desde, desde unos micrómetros hasta, hasta ya considerables. Y ahí vemos los, el trofosoíto, vean aquí se ve el cariosoma, muy bonito. Este es un quiste de entamebacol. Se ven cuántos, cuántos eritrocitos caben en el ecuador. Mide 16, 18 micrómetros. Se ven las barras cromatoides. Pues esos detalles se ven cuando hay una tensión tricrómica, una tensión más específica. Pero con Yodologol también la podemos ver, por supuesto. Y ya, bueno, pues miren a Let's, a Let's Valencia de Tlaxcala, que me invita mucho a ir a Tlaxcala a trabajar con él. Bueno, pues vemos que el movimiento ameboide de los leucocitos es muy semejante con la amiba. ¿En qué se diferencian? En el núcleo de la amiba, ¿verdad? El núcleo de la amiba, que tiene eritrocitos, que tiene un uroide, que allá atrapa muchas cosas en el uroide. Hay cristales chacoyleiden, hay moco, hay disentería, hay diarrea. Perdón. Bueno, y también, ¿qué otra cosa me estaba llamando la atención en este tiempo que no vine? Pues ahora está de moda el ecoturismo. Hay que ir a las zonas allá del sureste que están conservadas. Ahí vamos de turistas. Y bueno, pues empezamos a tener lesiones por la leishmania. Ahora, con el tren Maya, pues se van a abrir muchos, muchos espacios y la gente va a andar paseando por todos lados. Va a aterrizar, ya sea en Palenque, que hay un aeropuerto impresionantemente bonito ahí en Palenque. Precioso, que nada más tiene dos vuelos a la semana. No se está usando realmente. Tiene un uso muy pequeño. Jueves y domingo. ¿Sí? Y el de Cancún, el de Tulum, pues son vuelos, aeropuertos que se usan en extremo. Bueno, entonces, pues van a estar conectados a través del tren. Entonces va a haber un movimiento brutal de gente allá en este. Se apagó aquí, no hay problema, ¿verdad? Correcto. Un movimiento brutal de gente, de turismo. Y no nada más va a estar ahí en la Ribera Maya, sino se va a poder desplazar desde Campeche, Tabasco. ¿Sí? Y Chiapas. Y esta parte es impresionante de allá de Palenque. Y pues allá está Pacal. ¿Verdad? Va a ser más fácil llegar a ver allá al Rey Pacal. Que antes sí nos los dejaban ver, ¿eh? Antes sí los dejaban ver, hasta que se descubrió que los tintes que tenía, porque tiene varios colores, tiene muchos colores, pues que tiene mercurio y no sé qué tantos. Y con los focos incandescentes que había antes, pues se levantaron unos vapores tremendos. Y cuando empezaron a morir los investigadores que lo descubrieron y que tenían muertes así terribles, ¿verdad? Pues se dieron cuenta de que esos vapores de esos metales se favorecían con los focos incandescentes y mejor probían. Y qué bueno, ¿verdad? Yo sí entré allá por el ochenta y tantos al Pacal. Y es impresionante. Y yo juraba que era un piloto espacial. No, hombre, este es un piloto ahí que está ahí ya listo para despegar. Pero bueno, eso ya no nos explicaron que no es así. Pues la médica leishmania, sí, porque pues estos campos que se están abriendo, todos los, todos los paraísos tienen sus demonios, todos. Y los parásitos son estos demonios. Y aquí tenemos al macrófago y dentro del macrófago tenemos a los amastigotes. Vean qué hermosos amastigotes. Miren, de dos a cinco micrómetros están aquí sueltos algunos. Estos están dentro de la fagocítica del macrófago. Ahí tenemos, eso está en fresco. Y la plática es de fresco. Tiene muchas ventajas observarlo en fresco. Esta es la biopsia, la toma de la muestra, la impronta. Y lo ponemos en fresco y podemos apreciar los amastigotes. Y después se tiñe por HINSA, por RAD. Y ya vemos los detalles, el núcleo del macrófago y los amastigotes. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo la observación en fresco nos sirve para darnos una orientación de qué es lo que está pasando ahí. ¿Sí? Qué es lo que estamos observando. Y bueno, pues esto también se ha tentado hablar de la leishmania. Porque es muy importante la parte donde tomar la muestra. Las lesiones tienen bordes planos. Acá vamos a verla. Esta, esta, mi, bordes planos. Y en el borde plano no hay parásitos. Ya se ha cicatrizado. ¿En dónde está el borde elevado? Este borde elevado. Este borde elevado. Aquí sí. Aquí miren, esta es la parte que ya cicatrizó. No hay nada. Pero la parte que está, ya está en el tejido. Esa, sí hay parásitos. Y vemos muchas vacuolas. Esas vacuolas son las vacuolas fagocíticas de los macrófagos. Porque ellos viven en el macrófago. El macrófago, en vez de eliminarlos, les sirve de casa. Y pues vean, ahí tenemos la cicatriz. Ahí no se debe de buscar. Se debe de buscar entonces en el borde elevado. Ahí tomar la muestra. A usar una, una, una raspara ahí. Y hasta con la laceta picarle. O con el bisturí raspar para que salga la linfa. Y en la linfa se hace el mejor diagnóstico. Ya ven que cuando nos raspamos, lo primero que sale es la linfa. Bueno, primero sale una mentada de madre, ¿no? Es lo primero que nos sale. Después sale la linfa y después sale la sangre. La sangre nos dificultaría mucho la observación. Entonces hay que buscar la linfa. Entonces aquí vemos que aquí está la cicatriz. Y aquí están las lesiones. Están los, las, las vacuolas fagocíticas. Y alrededor están los amastigotes. Da un aspecto de rueda de la fortuna. Y esto es donde se hace el diagnóstico. Entonces, cuando ya teñimos, teñimos, vemos los núcleos de los macrófagos, los amastigotes, la vacuola fagocítica. Y entonces, pues entonces el tip es, no busquen en la parte plana, busquen en el borde. Y en el borde buscan esto, estos amastigotes de la isbania. Y el transmisor, ¿cómo es? Pues es una mosquita muy pequeña, ¿sí? Que tiene vuelos cortos, brinca más que vuela. Pero hacía brinquitos, chiquita, frágil, que apenas alcanza a ver. Está horrible la mosca. Ojalá que no me escuche. Muerde tremendo, ¿sí? Las moscas muerden, los mosquitos pican, las arañas muerden, ¿sí? Los alacranes pican. Entonces, estas alitas son características. Son unas alas que descansan en posición de B, ¿sí? De B. Así reposan. Y entonces, son, tienen mucha pilosidad. Tus patas muy flacas. Horribles están. Están horribles. Y muerden, que da miedo. Esas son las transmisoras. Esas transmiten al promastigote. Entonces, estas, pues, cuando se empieza a oscurecer, están en el suelo. Ellas son moscas del suelo. Cuidado, su repelente. Si van a ir al tren Maya, si van al ecoturismo, su repelente. Sí funciona muy bien el repelente. Porque, a veces, use ropa, ropa para protegerse. No, pues, ¿quién va a aguantar el calor? Es una humedad tremenda. Una humedad del 100%. Lo que da el calor es el bochorno. Aquí, como que llovió. Sí. Llovió tremendo allá por la casa de ustedes. Y el calor, entonces, no aguanto el calor. Tremendo. Ya también son los bochornos de la andropausia. ¿Verdad? De la andropausia. También tenemos andropausia nosotros. Y, bueno, pues, la forma de las alas. Yo estaba aquí explicándole a mis compañeros, mis colegas de Sonora, cómo es que funciona. Y, bueno, pues, me dieron ahí a probar su bacanora. ¿Es bacanora? ¿Se llama? Bacanora. Y, pues, como que me salió mejor la clase. ¿Verdad? Por eso ahorita que le echaron mezcalito ahí. No, hombre. La sesión pasada sacó un tequila y estaba la doctora. Y, hombre, estuvo buena la sesión, ¿eh? Muy, muy amena la sesión. No, no, no. Estaba inspirada la doctora. Creo que la tuviste que llevarse a su casa. A ver, no sé. Ah, claro. Se inspira. Se inspira. Pero con tequila, ¿eh? Eso es todo. Bueno, entonces, esas alitas, esas alitas son típicas para edificar. Y, bueno, esas alas, esas alas, recuerdan a la navaja de Flebotomir. En el viejo mundo, esas moscas se llaman Flebotomus. Y aquí, en América, se llaman Lutzomia. Acá está en honor a un alemán que hizo las descripciones a Fred Lutz. Sí, por eso se llama Lutzomia. Y allá, en Europa, se llaman Flebotomus. Porque se recuerdan las alas en forma de Flebotomía. Los peluqueros. Los peluqueros en la época medieval. La época medieval, la época más terrible de la humanidad. Terrible. Terrible. Ellos salieron de la época medieval cuando descubrieron América. Gracias al oro de México y de Colombia. Ellos salieron de la época medieval. Esa época horrible. Sí, ya llevaron el dinero. Ya pudieron hacer, reactivar su comercio. Y salieron de la época medieval. Bueno, pues este palo de barbero que gira, gira, representa las venas azules y la sangre roja cuando ellos hacían la Flebotomía. Cortaban para liberar un absceso, para drenar la sangre cuando había hipertensión. Y entonces tenían un papel muy importante. Estaban cerca del rey. Sí, estaban cerca del rey. Porque de acuerdo a qué papel tenía el noble, podía estar cerca del rey. Pues estar cerca del rey, pues era estar cerca del poderoso. Entonces, por eso el símbolo de los barberos es este palo de barbero que representa cuando hacían Flebotomía en los brazos de las personas para drenar la sangre en un caso necesario. Pues cuando yo fui allá a Tabasco, vine nomás a la ventana, ahí tenía yo a una Flebotomus, pero no le abrí. No le había dicho a este gordito, me lo voy a cenar, pero no le di oportunidad a esa mosquita. Esa fue una mosquita muerta. Ya que se murió, le agarré y me la traje para acá para las fotos. Es esa, esta de las fotos. Esta es prima hermana de una mosca de la humedad. Si quieren ustedes más o menos saber la pilosidad y cómo vuelan, asómense en el drenaje, en los baños, en zonas así muy húmedas. Están estas mosquitas. Son primas hermanas de las lutzomias. La misma pilosidad, la forma de las alas. Muy semejante. El tratamiento sí existe. Es flucantime. Funciona muy bien. Funciona muy bien. El problema está que son 20 días, 20 dosis. 20 días. ¿Te imaginan ustedes que la persona que viene de una comunidad lejana de la ciudad y hay esas comunidades? No hay servicios médicos. Tienen que desplazarse a donde está el servicio médico para que le apliquen el medicamento. 20 días. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. No terminan el tratamiento. ¿Y qué pasa? No eliminan a todas las leishmanias. ¿Y qué pasa? Pues empezamos a hacer la selección de cepas resistentes porque no terminan los 20 días. Y así. Y así se va dando. Y es un hecho. Ya hay cada vez más leishmanias resistentes a este medicamento que es el que se maneja en el urcantime. ¿Sí? De la UNAM que brinda ese servicio. El problema es que da consultas y pasan dos meses para que le den la consulta. Pero pues es una fea crónica. Es una fea crónica. Si está en un lugar poco visible, aleluya. Pero luego está en la cara. Está en lugares visibles y pues la gente piensa que es contagioso. No es contagioso. ¿Sí? No es contagioso. Afortunadamente es transmisible a través de la mosquita. Nada más. Entonces, pues sí. Eso es un problema porque no termina los 20 días. Tenemos esa drogoresistencia cada vez más frecuente. Y bueno, con el problema de los migrantes, este nuevo fenómeno de esclavitud moderna. Ah, sí. Es una esclavitud. ¿Por qué? Porque les pagan. Les pagan el viaje y llegan a los Estados Unidos. Les abren un juicio de deportación. Tarda uno o un año y medio el juicio en que los van a deportar. Los deportan. Los regresan en avión. Pero ese año, año y medio trabajaron ganaron mínimo, mínimo ocho dólares la hora. Que es lo más baratito. ¿Sí? Y entonces, ese dinero que ganan en ese tiempo, pues pueden ahorrarlo. Lo mandan a sus casas. Cuando regresen en avión ya pagados por el gobierno del tío Sam, pues ya tienen un ahorro. Para eso van. Y bueno, si se pueden quedar, pues mejor, ¿verdad? Entonces, pues van de gane y gane. Pues esa es la ilusión. El asunto es de que el que los va transportando, o sea, el coyote y el, y el, y el, bueno, el polleros, perdón. Y el coyote es el que lo está dirigiendo toda esa, esa esclavitud. Y yo por entera, porque pues como voy a Tapachula seguido, y ahí estoy de chismoso, ¿verdad? Empiezo a preguntar, oye, ¿cómo está el asunto? Porque uno los ve así en el Zócalo haciendo presión, pero en las noches van a pernoctar en alguna casa, ¿eh? Comen en los restaurantes, o sea, alguien les paga, alguien los está llevando, o sea, ahí están porque hacen presión, para que las autoridades, pues, les den las facilidades para que los muevan en camiones y los, y los muevan. Pero de que, de que hay algo ahí, un interés económico, definitivamente lo hay y bien organizado. Ya ven que lo único bien organizado en México es el crimen organizado, ¿verdad? Bueno, pues sí, pues sí, y estas personas, pues traen de todo, ilusiones, ¿sí? Traen esperanzas, pero también traen sus demonios, porque vienen de esos paraísos, y uno de esos es el plasmodium falsíparum, se tiene que pronunciar como SH, falsíparum, ya ven que los, esta es una, está escrita en latín, ¿sí? Así como alpachino, ¿verdad? También plasmodium falsíparum, ¿verdad? Y este es uno de los demonios, este es uno de los demonios, y bueno, pues afortunadamente en Chiapas, en Campeche, tengo muchos colegas que hacen muy buenos diagnósticos, y cuando, cuando me dicen, oiga doctor, mire, ah, pues yo les ayudo a afinar detalles, sí, afinar algunos detalles, y vemos ahí los anillos, unos anillos delgaditos, ¿verdad? O vemos, o vemos los, los, las formas, y yo les digo, búsquenlo, búsquenlo con poco aumento, miren, estábamos a cuatro, búsquenlos a diez, a cuarenta, y ya la inmersión nada más es para estar plenamente identificados, pero a cuarenta se ve, miren, están a diez, con diez, ¿qué se hacen? Sospecho con el pecho y calculo con la mente, paso ya a cuarenta, y ya a cuarenta, ya lo veo, ya con más detalle, esa forma, los que tenemos hambre, siempre decimos que tiene forma de plátano, los enamorados dicen que tiene forma de media luna, ¿verdad? Los, los, este, antes había comunistas, antes había comunistas, y pues decían que en una forma de, de hoz, ¿verdad? Hoz, exacta, ya no hay, ya el PRD se le olvidó, y ahora con lo que le hicieron, de que ya no, no les aceptaron sus candidatos, en el, en la coalición, porque, ni, ningún candidato del PRD, así que, pues están genocadísimos, ¿verdad? ¿Cómo? Y cuíjense nada más, la izquierda de México unida con el PAN y con el PRI, fíjense, ¿no? Ya no hay, ya no hay de esos, ¿sí? Bueno, entonces los gametos, los gametos, los esquizontes, plasmodium vivax, afortunadamente México se hace muy buen diagnóstico, tenemos muy buen diagnóstico, las personas, estas personas, pues se atienden, les dan tratamiento aquí, el asunto es, de que la, esto se ve a través de la gota gruesa, ahí es lo que yo les promueva, la gota gruesa, tenemos varias capas de sangre, ahí se empieza, hay un área de un centímetro, el truco es que no se debe fijar para romper los eritrocitos, desfibrinar y después teñir, porque un frote de los 4 o 5 micro litros que se ponen en el frote, se extiende, tenemos solamente 1 a 1.5 micro litros de sangre que vamos a revisar, en cambio la capa, la gota gruesa tenemos 3 a 4 micro litros, es muchísimo, entonces tenemos más éxito en buscarlos en la gota gruesa, y el extendido sería nada más para confirmar qué especie es, ahora hay pruebas, pruebas buscando antígenos por supuesto, busca una LDH típica de Plasmodium falciparum, o de Plasmodium vivax, y es muy diferente su LDH, porque ellos son, viven en sangre, pero son, son fermentadores homolácticos, si, cosas de esas cosas raras, oye, si vives en la sangre, hay oxígeno, hay de todo, si, pero pues ellos, ellos, los parásitos en su vida, etapa parásita, son microaerofílicos, si, son microaerofílicos, es un metabolismo muy semejante al cáncer, de hecho, eso, por eso me aceptaron a mí en bioquímica, Sergio, gracias, porque ellos trabajaban, maestro, el maestro Carvajal, el maestro Wong, trabajaban, pues cáncer, era su fuerte, el doctor Wong, la LDH, y me decían, pero cómo vas a hacer para esta logía aquí, no, cómo te voy a recibir, pues, le digo, mire, es que el metabolismo de las células cancerosas, y de los parásitos, es muy semejante, si, dependen de vías anapleróticas, me preparé, a ver los pantalleles, pues, vías anaplás, ah, vías anaplás, sí, cómo no, son, son glicolíticos, cuando están, cuando están ya parasitando, y gracias a eso, me recibieron en la entrevista, la famosa entrevista que te hacían, sí, y dice, bueno, estaba el maestro Vega, el maestro Wong, el maestro Carvajal, en la entrevista, y me dicen, bueno, está bien, y qué bueno que viene usted, dice, paisano, porque él era de guerrero, el maestro Carvajal, con Sergio van a llevar la materia, el diseño de fármacos, jamás se dio más que con nosotros, en toda la historia del posgrado de bioquímica, jamás se dio, duró año y medio la materia, y la llevamos con el Sergio, Sergio, pues mi respeto, Sergio, el doctor Sergio Mesa, es súper mal, nunca duerme, se la pasaba estudiando todo el tiempo, yo sí dormía, después de año y medio, que llevamos la materia, con todos los investigadores, amigos del maestro Carvajal, resulta que no nos valió la calificación, porque posgrado, no más recibía a los de un semestre, no recibía de año y medio, y bueno, total de 14 materias que llevé, pues nada más necesitaba 6, para tener los créditos suficientes, y bueno, afortunadamente, a que les demostré esto, del metabolismo, que es muy semejante a las células androsas, pues yo hice mi posgrado en bioquímica, entonces si hay cartuchos, si en 10 minutos tenemos resultado, ¿cuál es el problema? Pues el costo, no se compara una laminilla, a esto verdad, funciona bien, funciona muy bien, pero la laminilla tiende, sigue siendo el método gol estándar, se sigue de acuerdo a las LCI, se hace la laminilla, la gota gruesa, el extendido, hacemos la tensión, las características, en el INDRE hay una muy buena asesoría, es un método de diagnóstico, sumamente cuidado, y lo hacen muy bien, y bueno, el tratamiento, el tratamiento es el mejor fármaco, que he conocido yo, la cloroquina es, excepcional, si, el parásito la confunde con una poliamina, y mete la cloroquina, hay mil veces más cloroquina, dentro del eritrocito, que afuera del eritrocito, o sea, son dosis muy pequeñas, y del primer día, como se mete el eritrocito, y en especial, al eritrocito parasitado, porque es donde más demanda tiene, porque los eritrocitos parasitados, aumentan 20 veces su consumo de glucosa, por el parásito, que en tres días, tiene que completar su ciclo de vida, entonces, jala mucha cloroquina, en la primera dosis, la persona se siente bien, la segunda dosis, pues se la piensa, y ya no llega a la tercera dosis, ¿por qué? porque desde el primer día, ya no tenía nada de problema, y al segundo día, ya sabe feo la boca, ya sabe horrible, porque es hepatotóxica, la cloroquina, se va, pues, y a veces no se toma la tercera dosis, el tercer día, entonces, ese problema, ese problema, va seleccionando poblaciones resistentes, por ser tan buen fármaco, es, exageradamente, el mejor fármaco que conozco, sí, el mejor fármaco que conozco, y esos mosquitos, pues, estamos viendo, estamos épocas de las lluvias, la época de las lluvias, que hace, ¿qué pasó? Que hay desabasto de agua, porque las tuberías de agua potable, pues, se desquician de tanta agua, de tanto lodo, tantos derrumbes, no hay agua, la gente tiene que almacenar agua, de la lluvia, y ese almacén de agua de la lluvia, pues, hace que sean guiraderos de mosquitos, tenemos mosquitos, y esos mosquitos, realmente, son, han causado la muerte, de más personas en la historia, fíjense, o sea, ni la segunda, ni la primera, ni la segunda guerra mundial, ni todas las guerras, que han existido, han matado, más gente al año, que los mosquitos, en cambio, ¿cuántas películas hemos visto, de tiburones, de lobos, asesinos? Un hombre, un montón, y acá, ¿cuándo hemos visto una película, del mosquito asesino? Nunca, ni los hermanos Almada, hicieron películas, nombres, que eran buenas películas, eran muy buenas películas, de los hermanos Almada, te subías a un camión, y te dormías, todo el traslado, gracias a esas películas, funcionaban, se dormía uno, eran narcóticas, funcionaba, todo el tiempo, iba uno dormido, bueno, siempre que hablo de mosquitos, luego anda la matazón, de mosquitos, también, luego tengo cargo de conciencia, este es un machito, y esta es una hembra, el machito, tiene mucha plumosidad, y las hembras, tienen muy poca plumosidad, esa es una hembra, entonces, si ven una hembra, posarse sobre su piel, matenla, pero si llega a ser un machito, como este, no le hagan daño, está curioseando, está buscando sal, él se alimenta del néctar, de las flores, del rocío, de la mañana, no lo maten, maten a esta, esta sí, cuidado con ella, échensela, esta sí es hematófaga, bueno, y también otras cosas, que vimos en estas conferencias, pues fue, que, pues de tanto intubado, tanta persona inmunosuprimida, pues tenemos que ahora, pues en estos lavados bronquiales, pues células epiteliales, cilíndricas, ciliadas, son, son habituales, estas células, están constantemente, vibrando, para fluidificar el moco, y que podamos espectorarlo, sale el moco, y salen las bacterias, y todas las partículas, que quieren entrar, a veces se tuercen, están de ladito, a listos, no se vayan a confundir, son cilíndricas, y tienen sus cilios, pero de repente, vemos, en estos sitios, pues vemos, estructuras esféricas, con flagelos, de diferentes tamaños, sí, con un núcleo, muy cercano, donde están los, los flagelos, son formas esféricas, sí, estas son, lo forman consorcios, son, hay varias, y estas se llaman, los pomonas, y este es un parásito, de las, de las cucarachas, y está, se transmite, por el, por aerosoles, por la caca, de la cucaracha, ya el doctor, José de Jesús Alba, ya hizo un manuscrito, éramos colaborando, con él, para, para hacer estos reportes, y pues yo me puse a estudiar, desde lo básico, desde las cucarachas, porque yo no tenía el gusto, de conocerlos, me hacían preguntas, y pues yo no, no tenía el gusto, me puse a abrir cucarachas, de cuantas cucarachas, se me atravesaba, yo la analizaba, y sí, pues así, yo conocía a los pomonas, y uno que dice, Jesús de Veracruz, ay Jesús de Veracruz, tantos problemas, voy a la semana que viene, voy a estar a Veracruz, allá, mis amigos de Veracruz, no me los encuentro, ahí en el malecón, seguro, me consta que sí es, el de Veracruz, sí es eso, güerito, rubio, rasgos finos, porque ya están, ya ven la gente, cómo es, están diciendo que hace dos mil veintitrés años, pues allá en esa zona donde era Cristo, pues no era así los judíos, verdad, esos judíos de esa zona, pues este, eran, es morena, rasgos muy gruesos, pues era una persona, pues de familia, carpinteros, y eso se, se, se heredaba, el oficio se heredaba por familia, pues tenía ya treinta años, a los treinta años, los judíos deben estar casados, por ley, verdad, y bueno, pues hay muchas cosas que hablan, de que dicen que a lo mejor, no era, con los ojos claritos, rasgos finos, bien cortadito su pelo, porque pues no era tan fácil, tener un shampoo, bueno, eran aceites, verdad, que usaban ellos, pero bueno, ya ven cómo es la gente, yo, bueno, pues siempre, verdad, ¿quién va a comprar una estampita de un prieto feo como yo? Pues nadie, en verdad, entonces, un güerito ojo claro, pues sí, ese sí se va, si se compra la estampita, entonces, si hay métodos, métodos modernos, sí, hay métodos moleculares, sí, funciona muy bien, sensacionales, ya hay varios en el mercado, ¿cuál es el problema? Que a veces no sale el asunto, ¿por qué no sale el asunto? ¿por qué? Porque miren, por ejemplo, el caso de Giardia, cuando tenemos una Giardia aguda, salen millones de Giardia, el quiste, sale, miren, esta me la arregló mi buen amigo Héctor, miren, aquí está el quiste, qué bonito el quiste ya maduro, pero tenemos también, bueno, aquí hay una coli, un prequiste, con su glucógeno, aquí tenemos el quiste maduro, millones, trofosoítos, quistes, sin problema, pero cuando tenemos en la etapa crónica, ahí cambian las cosas, y ahí salen de manera heterogénea, y hay una ley de la vida también, que los parásitos, son como los solteros en viernes por la noche, mañana es viernes, no tienen palabra de honor, sí, entonces, pues, no salen con la cotidianeidad que tienen que hacer, no tienen ritmo circadiano, salen cuando quieren, entonces, por eso se piden tres muestras, entonces, si los métodos moleculares, métodos antigénicos, usan, buscando, coproantígenos, usan tres muestras de días diferentes, mis respetos, pero mientras nada más usen una muestra, pues van a tener estos problemas, y el método coprososcópico usa tres muestras de días diferentes, y el tratamiento de la guiar de cuáles, el tratamiento es albendazol por cinco días, y qué nos dicen cuando nos venden las cajitas de medicamento, un día nada más, no, 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 son cinco días, bueno, fíjense que la ciclospora es un buen, ejemplo, es muy buen ejemplo para aterrizar todo esto que hemos hablado, porque es un parásito que se describió en los noventa, noventa y dos, noventa y cuatro, el tratamiento para ciclospora de entrada es, es Bactrin, y tiene que ver con albendazol, nada, nada, si le dan albendazol, no le va a pasar nada a la persona, son diarreas tremendas de dos a tres semanas, sí, es cagazagua, uno anda con el dolor, anda en la inseguridad, apretando el paso, andando en la calle y apretando todo, produciendo el ceño, todo apretando para la diarrea que tremenda, verdad, sin tratamiento dura dos semanas, pero si damos tratamiento, esto se controla rapidísimo, desde el segundo día empieza ya a funcionar muy bien, bueno, pues fíjense, el género ya se conocía, el género se conocía, pero ya, la parte, y hay muchas especies de ciclospora, eso me interesa, porque tengo un alumno, un colombiano, que encontró una ciclospora en aves, y en aves no estaba descrita esa, la presencia, entonces, estamos investigando, ya está asesorado por la doctora, Gloria León, es experta en esos estudios de biología molecular, para ver qué especie de ciclospora es, porque es zoonótica, y las aves, pues también, pues fueron arrancadas de su vida silvestre, comercializadas, y ellas, pues traen sus parásitos, y a veces esos parásitos son zoonóticos, entonces, pues estamos llevando la casa al parásito, y normalmente las personas que están ahí, pues, a veces no está muy bien de su salud, uso más blanco para estas semejadas zoonóticas, entonces, pues estamos hablando de que en los 80, 90, se hablaba de personas que tenían diarrea, y que se veía unas estructuras, que no sabían exactamente de qué se trataba, ellos le llamaban, son como formas semejantes a las cianobacterias, así le llamaban, la CLB, no sabían qué es género era, qué especie era, pero decían semejantes, ¿por qué? porque al estamos viendo, estas estructuras esféricas, de 8 a 10 micrómetros, tienen, tienen glóbulos, tienen un esporonte, una mórula, con glóbulos de diferentes tamaños, entonces, estos glóbulos de diferentes tamaños, sí, es el esporonte, la mórula, con doble pared, una pared, tiene dos paredes, muy gruesas, pues se parece a los tilacoides, por eso le llamaban que era semejante a las cianobacterias, sí, por eso le llamaban así, pero también decían, bueno, se parecen a los, a los coccidios, se parece a criptosporides, se parece a la cistoisospora, ¿por qué? porque cuando lo dejaban, lo dejaban esporular, se formaban los esporoquistes, entonces, ¿cómo lo describe el libro, este medios auxiliares para el diagnóstico? Bueno, lo deben de tener, lo tienen que tener, recuerden, porque ustedes están obligados a saber dónde está la información, no están obligados a saberlo, pero sí saber dónde está, y tiene poquitas hojas, lo pueden tener en su celular, ya ven que el celular ahora es una herramienta de trabajo, antes pues era un medio de comunicación, pero este sirve hasta para hablar por teléfono, sí, hasta para hablar, por ejemplo, es nuestro despertador, toma videos, traduce, escanea, y sirve para hablar por teléfono, fíjense nada más, cosa rara, ya casi nadie que habla por teléfono, todos nos mensajeamos por WhatsApp, bueno, entonces, vean las fotos, horribles las fotos, yo no sé quién de veras les regaló, si me hubieran hablado a mí, yo con gusto les regalaba algunas fotos, pero bueno, ahí nos marca de que la cistoizospora veli, la cistoizospora veli, la ciclospora, pues desde hace tiempo cambió a cistoizospora, porque por ahí veo todavía gente que dice isospora, no, isospora es para aves, cistoizospora es para carnívoros, miren en fresco, qué bien se ven, no hay ningún problema para verlas en fresco, así empezamos el diagnóstico, en fresco, solución salina, y después ya le agregamos Lugol para confirmar, miren, hace ratito la vimos a 40, ahora la estamos viendo a 10 por, miren, con 10 por, apenitas vemos, usamos el método criollo, ¿cuál es el método criollo? Criollo que, entonces lo paso a 40, y le agrego Lugol para resaltar las características, y vean cuando se pone, y si Nielsen, pues resaltan todas, ¿por qué? porque algo rojo en un fondo azul o verde, resalta mucho, se ven más fácilmente, entonces, se observan, con, con, a di, a de fresco se pueden ver perfectamente, y el tratamiento ¿cuál es? Bactrin también, ¿sí? ¿Y qué le hace el albendazol entonces? ¿Qué le hace la quinfamida? Pues lo que le hizo el viento Juárez, y sí, don Benito Juárez estuvo 20 años, dirigiendo el país, de diferentes posiciones, estuvo 20 años, don Benito Juárez respetable, ¿verdad? Él cuando tuvo problemas, se fue, se fue, lo, lo, lo expulsaron del país, se fue a Estados Unidos, allá, a estar un rato, pues en lo que, en lo que lo, lo habían expulsado, y después siguió otro oaxaqueño, su, 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 su alumno, Porfirio Díaz, 30 años, 30 años en el poder, pues entre don Benito Juárez y Porfirio Díaz, 50 años, estuvimos, bien gobernados, ¿verdad? Pues estábamos el dólar a la par, y pues este, y Porfirio Díaz, pues no era bien querido por los gringos, y le armaron todo el problema, le daron todo el problema, el borlote, para que, explotara todo este, este rollo, que después de su expulsión, vino en la revolución, ¿verdad? Vino ese, todo ese problema, no dio tiempo a organizar muy bien, lo de la democracia, y bueno, pues estas, y sus fuerzas nos sirven, para representar, cuántas formas se están liberando, cuántas se están liberando, por día, vean, la infección dura, dos semanas, ese es un cerdito, que fue inoculado artificialmente, y sirve como ejemplo, la, la tapa aguda, miles, millones de oquistes, y la etapa crónica, va a variar, va a variar, y se va a desaparecer, entonces, una persona inmunocompetente, bueno, en este caso fue un cerdito, ¿verdad? Este fue, en este caso fue, fue un cerdito, ya cuando yo saludo, saludo así, ya de la, de la cerdita, ¿verdad? Este, me dicen que si, ya sigo creciendo los cachetes, voy a perder la vista, porque se me van a cerrar los ojos, ¿verdad? Del puerkinson, yo voy a, voy a tener, padecer puerkinson, en vez de Parkinson, entonces, una persona inmunocompetente, en dos semanas, resuelve la infección, sin fármaco, si recibiera el fármaco, en dos días, la resuelve, pero una persona, que está inmunocomprometida, inmunosuprimida, va a continuar, el, el, el tiempo de, de la infección, por eso es importante, el diagnóstico, para recibir, el trat, fármaco indicado, que en este caso, es el Bactrin, otro, muy parecido, a la ciclospora, vean, en fresco, como bien, se ve re bien, se ve la refringencia, y que algo tienen adentro, se ve la refringencia, si o no, ahora, ya hacemos una tinción, aquí está en fresco, vean, como se ve la estructura, cuatro a seis micrómetros, es muy pequeño, un elitrocito, mide siete micrómetros, cuatro a seis micrómetros, mire, ahorita va a pasar, por la, por la, por la, escala, del ocular micrométrico, y van a ver ahí, esto está a cien por, va a pasar, ahí está, cinco micrómetros, entra en intervalo, si, entonces son, de cuatro a seis micrómetros, siempre que le den de tamaño, háganle así, nunca le hagan así, porque hay gente mal pensada, y lo andan por ahí, hablando, verdad, entonces, siempre es así, de cuatro a seis micrómetros, es el tamaño del, 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 y cuando lo vemos ahí, en el CDC de PDX, pues eso es, o sea, algo tiene ahí adentro, si, tiene esporozoitos, porque esta es, ya es infectante, ya está esporulado, y cuando lo tenemos, por si Nielsen, por King Yu, si tienen una campana de extracción, usen, si Nielsen, si no tienen campana de extracción, si no tienen extractores buenos, si no tienen una buena ventana, un buen escapulario, mejor usen King Yu, el King Yu, evita el calentamiento, evita concentraciones, evita la exposición al fenol, que es muy tóxico, y ahí lo vemos, ya rojito, vean, qué chulada, qué chulada, ven, no todos se tiñen, se tiñen de manera irregular, no todos se tiñen bien, ¿por qué? porque los esporocitos se van destruyendo, igual que los glóbulos del esporonte, de la ciclospora, vean, millones, y cada uno de estos es un enterocito, entonces, un oquiste, un enterocito que se rompió, los perdimos un enterocito, porque se desarrolló ahí el oquiste, ¿cuántos enterocitos quedaron? Tenemos muchos, sí, son siete metros de intestino delgado, este vive en el yeyuno, imagínense el barrido que hace, entonces tienen problemas de digestión, problemas de absorción tremendos en el intestino delgado, entonces, ¿cuál es el tratamiento? El Daxon, nada que ver con el almendazón, ¿sí? Entonces, este sí es necesario hacer la tensión de sinirse, para hacer el diagnóstico, pero para cistoisospora, cistoisospora, citoisospora, no, eso se puede hacer hasta en fresco, con luón, tranquilamente, cuando hacemos la tensión de sinirse, cuando quieren tener una formación, una preparación permanente, se la quieren catasfixiar con los amigos, para dar clases, como referencia, pues para, para tener la colección, adelante, pero para la cryptosporidium, ahí se necesita forzosamente, a todo se necesita teñir, por Kinchu o por sinirse, pero había ahí una estructura, vean esta rojita, que no cuadraba, con la descripción de cryptosporidium, aquí, esta, esta que está teñida, y esta que no está teñida, que mide 8 a 10 micrómetros, este ciclospora, ¿sí? ¿Se acuerdan que es aquella que decían, que era semejante a los, a los, a los tilacoides, que era semejante a los cryptosporidium, pues no, esta mide de 8 a 10 micrómetros, entonces, mira, ahí tenemos frente a frente, cryptosporidium contra ciclospora, ¿y qué es lo importante aquí? ¿Cómo se diferencia? Ya teñidas por sinirse, la única forma de diferenciarlo, es midiéndolo, un eritrocito mide 7 micrómetros, para tenerlo grabado, el micro, el, 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 el cryptosporidium mide de 4 a 6, la ciclospora de 8 a 10, entonces, ahora, no todas se tiñen, no todos se tiñen, ¿por qué? Porque es una tensión irregular, porque se van deshidratando, se van, eh, coalesciendo las formas, y se van deteriorando, y ya no tienen esa absorción, pero vean, qué bonito se ve, con una tensión, con yodo lugol, se ven muy bien los glóbulos, se aprecia, y esto, así fue la descripción, así lo platica la doctora, Inés de Ortega, que fue a hacer los estudios, a una universidad, se llama Cayetano Heredia, hizo la, la, la esporulación, la esporulación lleva de 1 a 3 semanas, es aeróbico, entonces, con, con una bombita de agua, de oxígeno, ¿sí? Vieron la doble pared, la etimología fue dedicada a un médico, que fundó la universidad Cayetano Heredia, allá en Perú, ¿sí? Y la descripción, perfectamente cuadra, entonces, son cuando está inmaduro, que es cuando está en la materia fecal, porque en la materia fecal no hay oxígeno, sé cuándo, sé cuándo se va a desarrollar, cuando ya forma parte del agua, o de las verduras, en alimentos que no se cuecen, entonces, las verduras se tienen que lavar perfectamente, bajo el chorro de agua, los desinfectantes son para las bacterias, y para los parásitos, es mecánicamente, lavado es mecánico, hoja por hoja, ¿sí? hoja por hoja, entonces, estos, pues esa doble pared que vimos, pues es una estructura, muy resistente, que se conserva en la naturaleza, desde las hojas, desde la micobacteria, estos son ácido alcohol resistentes, las micobacterias, y criptosporidium, y ciclospora, y cistoisospora, toxoplasma gondii, y la inmeria, ellos también tienen esta doble pared, pero ellos tienen por ahí un glucano, que no retiene a la fucsina, la fucsina es arrastrada por el fenol, ¿sí? que lo acarrea, el fenol relaja la grasa, que está en esta parte, favorece la entrada a fucsina, pero ya no sale, ¿sí? ya no sale, entonces, esta tensión se hace, para confirmar criptosporidium, por si quieren tener una tensión permanente, de criptos, de ciclospora, y de cistoisospora, pero realmente, se puede hacer un buen diagnóstico, con la tensión, con yodo lugol, bueno, vean, teñido con yodo lugol, contigo, con skin yu, con sin yu, se ve muy bien, claro, pero también vemos los problemas que vienen, cuando se empiezan a coalecer los glóbulos, ahora, no todo se tiñe, no todo lo que se tiñe de rojo, es un coccidio, hay no cardia, bueno, que este podría confundirse con los vacilos, porque son alargados, pero criptosporidium, los microporidios, estos microporidios, estos hongos se tiñen, con la fucsina, y de algún colorcito rojo, muy llamativo, pero estos son ovoides, este es un hongo, este es un hongo, son intracelulares, así que no hay problema, entonces, pues de esta ticlospora, solamente Cayetanensis infecta el hongo, su ciclo es a través de la ingesta de agua y alimentos, entonces, por eso es tratada, cuando se, en los estudios de la FDA, y bueno, el asunto es que hablábamos de que gente que salía de vacaciones, y se traía su venganza, la maldición de Moctezuma a su tierra, verdad, al país del primer mundo, pero también allá empezaron a haber brotes, transmisión ahí endémica, y empezaron a investigar de dónde están saliendo esas fases infectantes, y pues desafortunadamente salió de una granja, que está en Querétaro, y que ahí armaban todos los envíos para los Estados Unidos, y pues hay que recordar que pues la gente anda por ahí tocando todo, entonces, por más que los empaques de los vegetales digan, consumase directo, una buena enjuagada, una buena lavada al chorro de agua, para quitar las posibles contaminaciones, y pues sí, fue en México, a mí me estuvieron invitando para ser árbitro dentro de esa discusión, y pues sí, fueron aquí en México la transmisión, entonces, pues uno es educado, nunca va a decir que no, verdad, para la comida, pero lavada las verduras, bien lavaditas las verduras, ¿por qué? porque estas fases infectantes están en agua, o en vegetales, que no se cuecen, ahora, esto provoca, pues está en yeyuno, entonces se aumenta el tránsito, empieza desde el intestino delgado, entonces el peristaltismo es aumentado desde el intestino delgado, y la bilirubina, pues ya no alcanza a ser metabolizada por la microbiota, entonces vas a hacer nada más biliverdina, se oxida rápido, tenemos biliverdina, salen las cestes verdes, y no es que haya comido aguacate, ni hizo un coraje, no, no, sino que es un tránsito acelerado del intestino delgado, y se tiñe todo, se tiñe todo, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico entonces? pues, podemos empezar en fresco, ustedes vieron la refringencia, ¿sí? le agregamos Lugol, vemos los detalles, ¿qué podemos más hacer? podemos agregarle, hacer una tensión de si Nielsen, si tengo yo campana de distracción a la ventanita, o no tengo de eso, pues hago la quinchu, que es en frío, y que tiene más concentración de fenol, y más concentración de fucsina, para favorecer la tensión, o bueno, tengo, tengo un microscopio de auto, de ultravioleta, bueno, pues ellos tienen autofluorescencia, el asunto es el costo del microscopio, u otras tinciones, entonces yo me puse a practicar las otras tinciones, tengo ahí a un tesista, Diego, luego vamos a practicar todas las tinciones, para ver cuál nos funciona bien para la ciclóspora, que la describen, que la describen en la OPS, la OPS habla de varias tinciones, que funcionan muy bien, observada en fresco, y teñida con Lugol, no se ve bien en ninguna, porque sus fotos son terribles, ¿sí? pero vea, aquí está en fresco, y aquí está con Lugol, con Lugol se debería ver mejor, si yo las que le digo, le mostré, se ve bien, entonces, en fresco empezamos a sospechar, ¿sí? empezamos a sospechar, ya tenemos esa, la técnica melatiza, ¿se acuerdan? melate que, le pongo Lugol, y veo la doble pared, los glóbulos de diferentes tamaños, mide de 8 a 10 micrómetros, y ya está, ahora, quiero, quiero tener la laminilla, hagan la atención de sin irse, bueno, pues yo empecé a estudiar los capítulos, de la descubridora, de la doctora Ortega, a ver qué es lo que recomienda, y ella dice, fíjense, que cuando está observando, dice, que los oquices aparecen no refractiles, y pues yo no la entiendo, en todos sus manuscritos dice que no son refractiles, y para mí que ha sido un refractiles, yo no, uno le mueve en micrométrico, y cambia la luminosidad, porque pues desvía la luz, de la luz, del foco, si se desvía, y se ve, cambia la intensidad de la luz, eso es, que refringe, si, entonces, eso le dices, aquí hay algo, y eso lo hacen las tosistas, y lo hacen los quices de las amigas, todos, es un hecho para empezar a buscarle, le ponemos el lugar, y ya vamos a hacer la observación, la atención, bueno, si nos queremos adornar, o queremos la laminilla, entonces, pues sí, así dicen, no refractiles, y en todos sus escritos, yo no entiendo, qué cosa considera, porque sí, son refrigentes, entonces, con solución salina, con yodo lugol, y con las otras metodologías, entonces, yo con yodo lugol, lo veo muy bien, la doble pared, el esporonte, los glóbulos, que coalescen, están unidos, cuando me paso el lugol, pues no se ve bien, un poquito de yodo lugol, se ven perfectamente, los esporoquistes, los esporosuitos, 8 a 10 micrómetros, la doble pared, tranquilamente, no necesito más cosas, ahora, me puse a probar todas las demás, le agregué todo lo que decía, la doctora Artega, Imsa, Gurait, Fucsina, bueno, todas las, y la verdad, lo único que es, hacen es, resaltar, una bolita, irregular, yo no le veo la doble pared, no le veo los glóbulos, solamente, puedo decir, ahí hay algo, pero yo no identifico, identificar, se hace aquí, con el lugol, con la, con la tinción, nada más, es para confirmar, sí, para decir, aquí hay algo, pero la identificación, se hace con lugol, así que, pues, es cuestión de semántica, y yo les recomiendo, entonces, va, que vamos a hacer, vamos a homogeneizar la muestra, la tamizamos, sí, y vamos a hacer otros métodos, que otro método, por ejemplo, dice, autofluorescencia, sí, porque autofluorescen, tienen unas sustancias, ahí su, 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 su oquista, que les da fluorescencia, me fui ahí, a la central de, de instrumentación, me fui con mi, mi buen amigo, el encargado, y, ¿qué pasó? Pues ahí estoy viendo la autofluorescencia, pues no es una autofluorescencia, así impresionante, de la ciclospora, ¿verdad? Porque la que recomiendan, es esta, está el, el filtro de, de, de color azul, para que, que nos dé el, la excitación a 365 nanómetros, esta no es específica, esta es la específica, esta es vista sin, sin, sin nada, o sea, el microscopio óptico, pero este azul, no es tan intenso, intenso el de la ciclospora, este sí es intenso, ¿para qué ver? Pero, ¿quién necesita un microscopio, de autofluorescencia, para ver una estructura, de 30 micrómetros? Pues como que, está muy exagerado, ¿no? Sí, un esforoblasto, dos esforoblastos, se ve precioso, pero no se necesita, tal vez, si tengan ahí, una muestra, sumamente heterogénea, de verduras, o algo así, y algo industrial, no clínico, tal vez, ahí sí se justifique, la autofluorescencia, que es toda una gran cantidad, de muestra, pero para nosotros, para fines de laboratorio, yo, esta parte, no se las recomiendo, porque es muy tenue, la autofluorescencia, con la ciclospora, esta es roja, sí, pero esta no es la característica, se pone todo rojo, todas las estructuras, se ven rojas, unas más, otras menos, entonces, pues de todas estas, todas estas tensiones, todas estas tensiones, solamente resaltan, que está ahí algo, pero la identificación, se va a hacer, con Yodo Lugón, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Primero, las voy a concentrar, el método, de la CDC, el método, del OPS, la CLCI, dicen que se centrifuga, 10 minutos, ¿por qué? Porque son muestras, que tienen mucho moco, más moco, más viscosa, tarda más la estructura, ahora, son estructuras pequeñas, miden 8 a 10 micrómetros, el plos polinio, mide de 4 a 6, entonces, centrifugamos, 10 minutos, 500 Gs, centrifugamos, se obtiene, la mayor cantidad, de oquistes, entonces, homogeneizamos, usan formol, usan SAF, usan solución salina, tamizan, centrifugan, y el sedimento, hacen el frotis, y lo tiñen, por King Yu, o por Sin Ilse, y no va a haber problema, o antes de eso, observen, en fresco, y con yodo lúa, y así, no vamos a tener problema, que dice la CDC, dice, se debe usar, tres muestras mínimo, antes de dar, un resultado negativo, centrifugar, 10 minutos, a 500 Gs, y la técnica, que van a usar ustedes, pues va a ser disposición, de la disposición que tengan, de reactivos, de materiales, de tiempo, de experiencia, y de costo, que es lo que depende, y ustedes lo conocen, y ya lo conocen aquí, los parásitos, lo están conociendo aquí, la maestra Rose, constantemente, nos está mostrando, las estructuras, le está, repase y repase, se están ustedes, exponiendo a una evaluación, de sus pares, a través de un control, de externa calidad, dieron la oportunidad, a este costeño, de platicarles, y bueno, pues a eso vine, a mostrarles las ventajas, y desventajas, de los métodos, que yo considero, haciendo su método en fresco, su método yodo lúgol, centrifugando, y haciendo una tensión, con eso tenemos, para no fallar, cuando hagan su examen, que le van de la maestra Rose, no van a fallar, muchas gracias Sergio, muchas gracias, por la invitación, 7.5 mira, siguieron, siguieron llegando, muchos saludos, Vicky Pérez, bravo, 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 me aplaudió, porque me ajusté al horario, Vicky Pérez, Buendías, Tere Rosas, Norma Hernández, Rosario Lugo, Denny Ramírez, Lucio Rodríguez, Abelina Gómez, Guadalupe Poy, Arturo Lartungo, Lartungo, bueno, el 80% da más, muchas gracias, es nuestro medio, y bueno, además, por eso funciona muy bien, los laboratorios de análisis clínicos, porque es un matriarcado, dos preguntas, acá te hacen, uno, dicen, acá dice, la tensión, algún tip para realizar la tensión de Heine, ah, este es de contraste, es una tensión negativa, o sea, no se va a teñir la ciclospora, o sea, ahí es al revés, bien, Ney Peña, dice, ¿qué tensión utiliza para Mivas? Para Mivas, yo empiezo en solución salina, en fresco, luego, transparento con Formol, para, porque mejora la, 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 el Formol, en 20 minutos transparenta, y se mejora la observación, con Yodo Lugol, ¿sí? y dado el caso que no se, 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 con Wraith, con Himsa, y finalmente, el tricrómico de Gomory, en el momento en que tú tengas ya, los parámetros necesarios para decir que es una Miva, con eso basta, entonces empezamos, solución salina, Lugol, Formol, para transparentar, Himsa, Wraith, y tricrómico de Gomory. Perfecto, llegaron muchas más, felicitaciones, ninguna más pregunta, excelente, y bueno, tuvimos, ahorita estamos terminando con casi 300 personas, muy bien, se mantuvo la audiencia, y bueno, tuvimos gente de Nicaragua, este, hermanos de Nicaragua, de República Dominicana, del Salvador, de Ecuador, de Venezuela, Guatemala, Perú, y todo México, así es que bueno, todo un éxito, gracias, la constancia ya la tenemos, así es que bueno, me voy a permitir, en realidad pues muchas gracias por tu apoyo, además me voy a permitir, podemos pasarlos en la cámara, o sea que comenta yo, si, es que realmente, para que vean como la pandemia cambió al mundo, antes se llenaba el auditorio, llegamos a tener aquí en la, aquí en el pacal, ahí va, entonces ahí está el maestro, voy a hacer un paneo aquí completo, gírele por favor usted, ponga aquí a Elizabeth, hasta que llegue a los compañeros, para que vean como el auditorio está lleno, ya la gente no quiere venir, o sea, de verdad, hemos tenido muy mala suerte, eso, para que vean que aquí estuvieron, es más, díganos su nombre, Fernando Rodríguez Montalvo, ajá, perfecto, y usted, Carla Rodríguez, bienvenidos, da mucho gusto, pero en realidad son, las primeras, dos personas que vienen, este, después de un buen rato, ya llevamos un tiempo, ya con, este, ahora sí que con las puertas abiertas, y ya la gente no quiere venir, con la maestra Rosa María, que son un éxito, sus cursos, muy numerosos siempre, este, pues realmente, pues pensamos que se iba a reanudar, después de la pandemia, pues, ¿qué crees? Un poquito, este, anunciamos, igual que siempre, le hicimos promoción, cinco gentes en el curso, ¿no? Sí, es decir, ¿qué pasó? Ya la gente no quiere venir. Pero muy buenos, cinco muy buenos, muy atentos, muy aplicados. La maestra, me acuerdo que, ahí te va la anécdota, me propuso, el curso de coprológico, en el que tú también participas. Sí, sí, me invitan a los coprológicos. Y bueno, este, pues yo le dije, maestra, ¿tú crees que vayas a tener audiencia, alumnos, en tu curso de coprológico? Pues yo pienso que sí. Sorpresa. Primer curso, llegaron 60 gentes, y tuvimos que cerrar la inscripción. Y entonces abrimos uno 15 días después, otros 60 alumnos, y es más, no había, ahora sí que, asientos, pues más o menos, sí se pueden meter más. Pero tuvimos que comprar, y dije yo, mándame 15 microscopios, ¿por qué no me alcanzan? Y bueno, este, conseguimos microscopios urgentes y todo, y así se había mantenido todo el tiempo, los cursos de coprológico 60, luego fue bajando a 50, luego a 40, pero así era, antes de la pandemia, después de la pandemia, ya la gente no quiere venir. O sea, la auditoría está... Cambió, la sociedad cambió. Sí, entonces ahora ya la gente quiere todo, ahora sí que por vía del Zoom, y de todos los medios electrónicos, y bueno, pues con muchísimo gusto, pues como ves, ahorita se recuperó contigo, pues ya llegamos a, no sé, 330 personas en vivo. Seguramente son mis primos, mi familia, el que estaban ahí. Todos los amigos. Y bueno, llegamos a tener 2,200, así que en el pico de la pandemia, el pico de las conferencias, 2,200 personas, con la doctora Silvia Yono, cuando le hicimos el homenaje, por primera vez, rebasamos el mil, y tuvimos como 1,400, y siguió aumentando contigo, pues fue también de las audiencias, más elevadas, y bueno, pues este, pero ahorita ya se está cayendo, y lo malo es que, ya no quieren venir, ya no quieren estudiar ni por Zoom, porque ahorita tenemos, pues más de 300, pero hemos tenido 60 personas. yo les digo que, ¿a poco no se transmite más emociones? Se transmite más emociones, en vivo se transmite, hay personas, que logran eso, transmitirles el interés, y ustedes se bajan motivados, el problema es que la motivación, no dura mucho tiempo, entonces hay que estar, constantemente, volviendo a tener ese, ese énfasis, en buscar las cosas. Claro, así es que bueno, pues no llegó el diploma, vas a tenerlo en un momentito más, pero ya nos vamos a despedir, de los amigos, muchísimas gracias, a todos ustedes, gracias por la atención, gracias, bueno, aunque es más bonito, hacerlo en vivo, así a los amigos, los que nos visitan, pero bueno, a todos ustedes, gracias, que Dios los bendiga, vamos a cerrar la transmisión, ya al maestro, le vamos a entregar su diploma, en un momento, y mañana, más o menos a mediodía, ya va a estar abierta la, el registro y la evaluación, entonces van a poder registrarse, y si hacen la evaluación, y logran 80% o 90% de aciertos, tendrán la opción de tener una constancia, porque también nosotros dábamos constancias, a todas las personas que se conectaban, cuando llegamos a tener 2,200, nos pasamos una semana, tres o cuatro personas, haciendo diplomas, y no terminábamos, entonces, bueno, pues le pusimos una pequeña cuota, de 100 pesitos, se cayó, se cayó el número de personas, que se conectaban, yo no sé si será eso, pero yo digo 100 pesos, pues se lo gasta uno, cosas que ni siquiera son útiles, y en cambio no quieren pagar, hasta en la peluquería del perro, decíamos, ¿cuánto paga por la peluquería del perro? nos dijo el compañero, 300 pesos, eso pues, depende del perro, ¿no? Todos, todos los perros, 300 pesos, parejos, chiquitos y grandotes, son los perricos, ahora les dicen, pero es verdad, ahorita que llegue a casa, probablemente me la mienten, pero es verdad, yo te la voy a confiar, mi amor, volteo yo, y le está hablando al perro, y cuando oigo gritos, es a mí, entonces, bueno, ya la hice famosa, animó, no lo dije a su nombre, pero bueno, mucha gente, saludos, mi querida esposa, ahí está el saludo, ¿sale? Cerramos la transmisión, sí, gracias, entonces, aplausos para el maestro. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.